Allá estamos todos, estáis todos, tenéis vuestros personajes, está todo repartido, hemos colocado la pantalla del máster, así que bueno, empezamos con esta tercera sesión del Terror en el Marjald de Letting, esta aventura de 77 mundos que estamos jugando, pero adaptada a reinos olvidados. Así que, exactamente, como somos buenos chingones, vamos a hacer un breve, 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 brevísimo resumen, que básicamente es, hablasteis con Loramnister, os dijo que bueno, que podíais quedaros en la ciudad, os contrató un poco para saber qué es lo que estaba pasando, y mientras ibais a la posada, visteis que a lo lejos había un humo, o sea, no una campana, un humo, alerta, 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 está pasando algo, y resulta que se dibujaba una columna de humo a lo lejos. Os ofrecíais voluntarios para ver qué es lo que estaba pasando, ya que bueno, pues Loramnister y las tropas están bastante asustadas de lo que ha pasado, diez guardias han muerto anteriormente, intentando sacar la verdad de qué es lo que está realmente pasando en Loramnister, y fuisteis rápidamente al jalope con uno de los caballos de la caballería que hay justamente a las afueras de la fortaleza, que es una de las mejores de toda la zona. Cogisteis los caballos y a una velocidad, despacito, para no caerse, ¿verdad?, porque no somos muy dichos montando, pues os dirigisteis hacia allí. Cuando llegasteis, visteis esa carreta que estaba totalmente en llamas, estaba quemada, las mercancías, las quejas de mercancías parecían haber sido tiradas al suelo, reventadas, todo estaba en llamas, todo estaba ardiendo. No visteis ningún rastro de los atacantes, a excepción de unas cuantas huellas. Cuando investigasteis a ver si era algún tipo de emboscada o si iban a emboscar los goblins, mirasteis debajo del puente y encontrasteis a un niño. Ese niño os dijo que había sufrido un ataque por parte de unos seres, llamó unos seres grises, gris verdoso, y que oyó la voz de uno con una voz mucho más grave. Al parecer, lo único que se han llevado de aquí ha sido un caballo. Extrañados, haciendo hipótesis sobre lo que es lo que había pasado, si realmente eran bandidos, eran drasgos, eran goblins, de qué es lo que pasaba, decidisteis... Teníais dos líneas de investigación, una internados en el pantano, cosa que decidisteis no hacer, puesto que no teníais, no erais muy ducho en seguir rastros, y realmente no encontrasteis ninguna pista ni nada parecido. Necesitaríais un explorador que os ayudase para seguir los rastros de los goblins. Y otra, que era volver a Amnister con este niño. Así que, ni cortos ni perezosos, decidisteis volver. Pero con la sorpresa de que por el camino, de repente, de entre dos rocas, se tensaba una cuerda en el último momento en el que pasabas con los caballos. Vuestras tiradas, desafortunadamente, no fueron las mejores. ¿Desafortunadamente? Desafortunadamente no fueron las mejores, y caísteis en la trampa. Los primeros caballos se engancharon ahí en la cuerda, y caísteis uno detrás de otro. Los caballos que iban detrás se tropezaron con los caballos que iban adelante, pues un desastre. Vale, y este aquí, que lo que vamos a hacer, porque habéis fallado absolutamente todos, incluso Niklas... Qué pena, Dani. Qué mal te sabe. Me sabe muy mal. Fíjate. Fíjate la tela. Vamos a tirar. Vais a tirar vosotros la tirada de localización. Me tiráis un dado de 20. Cada uno lo tiráis en localización de vuestros propios personajes. Hay dos personas que gastaron un punto de suerte para cambiar su tirada a 0.4 y 0.6. Cierto es. Es que la habéis pasado. Nada. Conseguís. Os quedáis atorados, por supuesto, pero no os caéis del caballo. A ver, comparte... Parú, si vais a la pestaña de combate y en la sección de combate hay un botón que pone... Tira un dado de 20. Dale ahí. Ah, vale. A la derecha de penalización por armadura. Justo a la derecha. ¿Pero en la ficha? En tu ficha, la pestaña de combate... La ficha. Y entonces hay un cuadro que es combate y pone localizaciones... ¡Ay, mi cabeza! Te has dejado los piños ahí. Exactamente. ¿Te duele? Miren que va a tener una sonrisa muy élfica. ¿Eso ha sido por tu tirada oculta? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Perdón, perdón. Me tiraron una tirada oculta para ver el daño que se hacía. ¿Vale? Voy a utilizar el mismo daño para mayor agilidad. El mismo daño para todos. Y este daño ha sido de 2. Así que... Tengo que poner 2 en la chola. Tú te revillentas la cabeza, exactamente. Y además quiero que no tienes armadura. Así que es una herida ligera en la cabeza. Ah, bien. Pues empezamos bien. De 5 le restas 2 y te quedan 3. 3 de 5. En la primera pestaña, en el cuadradito que aparece gris... 32. No, 3. Ya está. Eso es. 3 de 5. Y eso es una herida ligera. Y el resto, se tira armadura. Por supuesto, el que tenga esa armadura, lo absorbe la armadura. ¿Vale? Quiero decir que... ¿Ah, sí? Sí, es una tirada. Es una caída. Y vuestras armaduras sí que absorben. Claro, si yo me caigo con el caballo y tengo una protección en el pecho, el impacto me lo doy. Pero se lo come básicamente la armadura. Me protege. Bien. A no ser que seas mancal. A no ser que saques una localización en el 20 en la cabeza. Y no tengas casco. Efectivamente. Bueno, el caso es que... Cuando los primeros caballos se enredan con la cuerda y vosotros caéis al suelo, algunos consiguen agarrarse a las riendas, no caer del todo al suelo, veis que el elfo directamente sale despedido, no estaba bien agarrado, se pega un golpazo contra el suelo en la cabeza, el resto de caballos se medio tropezan, y solamente quedan en pie dos, que creo que era uno Niklaus, que había gastado su punto de suerte, y otro que era Elwen, ¿no? Sí. Vosotros os quedáis ahí, y acto seguido eis unas risas. Las risas tienen una voz aguda, chillona y tremendamente malévola, que parecen partirse de risa. Y ahora, justamente a ambos lados del camino, os pongo el mapa. ¡Goblins! ¿Vale? Y efectivamente, dos goblins armados con sus hachas o sus escudos, empiezan a reírse, pero se empiezan a mirar de risa. Así que como la situación ha sido para ellos tan graciosa, voy a tirar su pasión... Apullos. ...para ver si no se tiran un turno riendo descojonaos a más no poder, ¿vale? No obstante, estos tienen... ¿Esto viene en el módulo, que se parten de la risa y hacen un turno, o qué? No. Esto lo he sacado yo. Veinte. Su pasión es malvada, y son muy mezquinos. Con lo cual, se van a tirar un turno riéndose, ¿vale? Porque han sacado su pasión. Así que... Ahí andamos. Y vamos ahora a meternos en el combate. En vereda. Exactamente. En vereda. Hecho de menos que haya un botón para meter a todos los enemigos de una escena... De golpe, ¿no? En el combate, sí. Exactamente. Que no haya que ir uno a uno. Así que nada. Te puedo pedir. Meteros en el dadito. Vamos a morir. ¿Solo da Goblins? ¿Ah, no? Aquí la iniciativa como era, ¿mejor alta o baja? Alta, ¿no, bro? Alta. Cuanto más alta, mejor. No me parque bien, ¿eh? Con las nubes mejor. Dos Goblins. Pero que están yendo un turno. Aprovecha. A Tony lo oigo doble y no sé por qué, porque lo tengo silenciado en... Y yo igual. ¿Y eso por qué? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. ¿Qué ha salido de la cueva, Tony? Yo tengo que dar otra vez a la iniciativa, que sigo viendo el dado, ¿sí, no? Sí. Tú tienes la iniciativa bien, sí. Ahora es mejor. Muy bien. Vale. A ver. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Capacidades. De todas maneras, este turno da un poco igual, porque no van a actuar, ¿no? Bueno, no actúan los que estáis viendo. Pero no quiere decir que no vayan a actuar o que haya más enemigos, etc. ¿Vale? Así que vamos a empezar el combate. ¿Vale? Pongo musiquita. Si está muy alta, me lo decís, porque para que no... Desafortunadamente, esto solamente es para los jugadores. Y no para el resto. Así que el primero que actuaría sería vuestro compañero Erewen. Vale, pues yo me voy a mover y voy a lanzar un conjuro. Muy bien. Primero, recordad que va el turno de acciones y luego va movimiento. Es por ello por lo que explicamos en la sesión cero. Explicamos un poquito un combate. ¿Vale? Así que primero es tu opción. Vas a lanzar un... Un conjuro de una acción. Lanzar un conjuro. Muy bien. Fenomenal. Dura una acción, así que lo lanzarías en el momento. ¿Qué conjuro es? Decir. Muy bien. ¿Lo vas a hacer de radio? ¿Lo vas a hacer a algún compañero que tengas algún arma? Radio. Radio, papillanos a todos. De radio. Para darles un modificador de... Creo que es más... Más 5, ¿no? 5% a todas las tiradas. Vale. Pues en torno a las palabras mágicas y me vas a hacer una tirada de lanzamiento arcano. Lanzamiento arcano... En tu caso era C, me parece, o... Sí, es canalización. Canalización, sí. Arc. Te lo lanzo. Venga. Vale, pues éxito. Muy bien, es un éxito normal. Eso quiere decir que el conjuro te sale. ¿Vale? Gasta los puntos mágicos que tengas que gastar. Y vosotros os veis imbuidos bajo esta tornadilla que empieza a tocar el bardo. Sí, de hecho, es un rezo. Sí, efectivamente. Lo que voy a decir... Espera, que te lo digo. Dime, dime, dime. Venga, venga. Empieza a pronunciar las palabras. Dice, nadie, ni siquiera tú. Recordarás si fuimos hombres buenos o malos. ¿Por qué luchamos o por qué morimos? Lo único que importa es que hoy unos pocos se enfrentan a estos odiosos goblin. Mieliki, el valor te agrada. Concédenos por su una petición. Concédenos la venganza. Uy. Ha sido una muy buena acción. Y vamos a ver si tu diosa te escucha. Vas a... Tienes mandado de 100 y con 0,5... 0,1, 0,5 te escucho tu diosa. ¿Vale? ¿Tiro yo, no? Sí, sí. Vale. Que la más tu diosa, diosa de los bosques. Pero... Está bien. La bendición nos alcanza. Ya sabéis que os ponéis un más 5% al combate. Y pasaríamos... Oye, perdón. A la siguiente. Pasa turno. A la flechita. Perfecto. Te quita... ¿Veis que le quita directamente el punto de acción? ¿Vale? Vale. Yo lo que voy a hacer es... Que esto lo puedo hacer, que es encararme aquí. ¿Vale? Y me voy a tirar escudo. Encarar es una acción gratuita, sí. Y le tiras escudo. Perfecto. Hacen aquí el lanzamiento al canon. Vale. Vale. A gasto... Para invertir... No, con el 5% creo que lo sacaría. Tienes un 57, 57, 5, 62. Efectivamente. Gracias a la bendición de tu compañero. El conjuro te sale. Esto tenéis un grado de dificultad menos, ¿eh? Por la inspiración. Ah, mira. Pues entonces se sacaría en vez de normal con fácil, ¿no? Exactamente. Pero como te das un 5%, pues las cosas se están dando muy bien. Esa acción es que te motiva, te ayuda a concentrarte. Y lanzas el escudo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que aparece? Bueno, pues... A Morgun le rodea ahí una esfera ahí de un tono azulado, como si fuese cristal. ¿Vale? Tras pronunciar las palabras, hacer los gestos adecuados. Y nada. Y mira, y a Logoblin preparado ahí para el ataque. Muy bien. Pues pasamos turno. Vale. ¿Dónde está aquí la flechita? ¿Aquí? No. Abajo a la derecha, creo. Ah, perfecto. De entre los arbustos... Una preguntada, Dani. ¿Dónde están aquí los puntos de magia del este? Que estoy viendo aquí. ¿Tiempo de lanzamiento, duración, todo esto? ¿Dónde están los puntos de magia? ¿Arriba de todo? Sí. No, pero me refiero a lo que cuesta cada cosa. En la descripción del hechizo. Vale. Entras al conjuro y tiene atributos. A la derecha tienes la pestaña de descripción. Porque tiene intensidad. Cost de 3. Vale. Ok, ok. Ya está. En capacidades además los tienes, ¿vale? Vale. Capacidades. Si le das ahí al hechizo, te sale directamente el... Vale, vale. Pues ya lo tengo aquí. Vale. Voy a apuntar por aquí que esto dura 5 asaltos. Pienso que lo puedes renovar este. Lo que está explicado en el conjuro. Puedes hacer que continúe. Vale. Vale. De entre los arbustos, justamente aquí, oís un liquirito agudo de un goblin. Que parece decir algo en su lengua. Y acto seguido, parece que tira... Que lo ha liado. Se ha fastidio de la iniciativa, ¿no? Sí. Pero no pasa nada. Se vuelve a poner. Y parece que tiene alguna clase de onda que va a tirar ahora mismo. Y va a apuntar hacia... Son bastante tontos. Así que va a apuntar hacia el... El hechicero. ¿Vale? Así que tira su tirada de Guerrero Goblin. La saca con un 28. ¿Vale? Impacta. ¿Tú de momento qué haces? ¿Quieres gastar algún tipo de reacción? ¿Fotage? No. Espérate. Porque no me ha quitado aquí lo que he gastado del asalto, del ciclo. ¿Vale? Yo en principio voy a confiar en el escudo, ¿vale? Que se interpone, ¿vale? Para parar y para desviar la cantidad de daño que vaya a hacer, ¿vale? Vale. Buenas, Amilkor. ¿Qué tal? Vale. Vale. Un segundo. Voy a localizar qué goblin es. A ver. Vale, ok. Vale. Sí, pues voy a hacer eso. Sí, efectivamente. ¿Vale? Entonces, pues que tire el daño o lo que sea. Vale. Creo que le hechizo escudo. Se pone frontal. Todos los ataques que son frontales son interceptados con cuatro puntos de armadura. Del escudo, ¿vale? Al ataque que hagan. Perfecto. Llevaba este goblin, además, preparando, cargando y estando preparado un buen rato. Cuando sale de los arbustos ya tenía girando la onda. Así que va a disparar en este turno. Y ahí que va. Va. Tira primero, va a tirarte en localización. Vale. Bueno, primero tiene que tirar el ataque que le sale. Si tú decides no parar, se considera que tiene un efecto de combate. ¿Vale? Bueno, pero esto se supone que... Ah, espérate. A ver. Voy a leer la descripción del conjuro. A ver. Es un bloqueo. Dice... El mago no tiene que hacer ningún tipo de tirada de habilidad para bloquear el daño, ya que esta magia del conjuro automáticamente es ponente el escudo entre los ataques y el lanzador. Además de lo menciona, el escudo automáticamente desvió a los proyectiles mágicos. Lo que dice la descripción. Dice... Cuatro puntos de armadura contra todos los ataques que provengan de esa dirección. El mago no tiene que hacer ningún tipo de tirada de habilidad para bloquear el daño, ya que la magia del conjuro automáticamente interpone el escudo entre los ataques. Entonces, yo creo que es el daño de la onda y si supera cuatro, se ha cargado el escudo, ¿no? ¿O qué? Sí. Eso sí, pero Dani tiene razón en que tú no has fallado tu defensa, con lo cual tiene un efecto de combate al atacante. Tú no te defiendes, confíes en el conjuro. Es como una parada pasiva con un conjuro normal y corriente. ¿Vale? Ajá, vale. Quiere decir, ni te tiras al suelo ni nada. Entonces, él va a tener un efecto de combate. Le va a dar un efecto de combate, ¿vale? Yo también lo veo, sí. Es un poco... putada, pero... Sí, vale. Pues el efecto de combate que va a utilizar va a ser recarga rápida, ¿vale? Para recargar en un turno menos. Y te hace un de ocho, te hace un punto de daño que absorbe perfectamente el escudo. Vale. ¿Vale? No sé si ya tiene otra piedra directamente puesta ahí para el siguiente turno. Vale. El siguiente que toca es el goblin que está justamente... Este se está riendo, ¿eh? Este. Se lo veo en la cara. Que está partido de la risa y que no puede hacer otra cosa durante este turno. ¿Cuál es? Que rascado. Rascati con tomate. Justamente detrás de uno de los troncos a vuestro lado, en frente a vuestra, hay un goblin con una lanza corta y un escudo. Y empieza a gritar y parece ser que va a intentar haceros una carga. ¿Vale? Así que en ese primer turno va a correr. Corre a la mitad y en el siguiente, bueno, si llega en ese primer turno y corre y se pone cuerpo a cuerpo, conseguirá impactaros. ¿Vale? ¿Y no se mueve? No, es en la fase de movimiento. Otro de los goblins aparece justamente aquí, debajo de las piedras, ¿vale? Y lo mismo. Coge su lanza en ristre y se prepara para poder atacaros. Vale. Sale corriendo a por vosotros, o sea, por el hirano parece ser que va a ser el primero. Siguiente. El siguiente de los goblins que está ahí detrás de los arbustos y hace exactamente lo mismo. Se prepara para una carga. Se está multiplicando como los champiñones. Otro que aparece justamente ¿Qué pasa aquí? Aparece justamente aquí. ¿Vale? parece, pues eso, lo mismo. Tiene una lanza, pero este no se lanza al combate. Parece verlo desde ahí. ¿Vale? Y justamente detrás de estos arbustos aparece otro. Este tiene pintas de jefe goblin. Lleva una especie de casco que está hecho con el cráneo de algún tipo de cabra o otro tipo de animal y unas pieles, cuero alrededor y parece tener una espada corta. Señala y parece decir ¡Vaya, churru! Hago así como, ¿sabéis? O traducís por los gestos de acabad con ellos. No hablo goblin. Ah, vale, vale. Gracias por la traducción. Este se está partiendo de risa. También el otro. Y le tocaría el enano. El enano guapo, ¿no? Sí, perdona. Le toca a ti y el de arriba. Vale, vale. Pues Warhom va a lanzar un conjuro y por tanto voy a andar como mucho. Y voy a lanzar Bendecir. ¿Vale? Y si... Vamos a ver un momentito. Bendecir. Lo se acumula, ¿no? ¿Has tirado un Bendecir tú ya? Sí, claro. Lo he tirado en área. Hombre, lo puedes lanzar en un arma, ¿eh? Lo puedes lanzar en un arma. A ver, espérate. Porque creo que si tengo el arma bendita yo soy una bestia, un segundo. Porque creo... Bueno, si estas criaturas eran malvadas, así que... Ah, no, sagrada. Bueno, eso depende según se vea. Si estás usando un arma sagrada de cualquier tipo, ¿eso sería un arma sagrada si la bendice? No, no. No voy a bendecir nada. Estás bendito. Voy a lanzar... Voy a lanzar un mandato divino sobre el caracabra este goblin. Sobre el jefe, ¿no? Cuando lazas te conjuro, el clérigo puede dirigir una orden de una sola palabra a un ser vivo que obedecerá... De una orden... De una sola palabra. ¡Muérete! ¡Ahógate! ¡No repite! ¡Inmóvil! Cosas así. En los ejemplos... En los ejemplos lo dice. Puede decir muérete, pero realmente no se muere. Si no cae en turno, al suelo. Ya, yo es que quería atacar al goblin, pero claro, si las junto no vale, ¿no? ¡Ataca a goblin! Esto básicamente hace... No, no vale. Esto básicamente hace que la víctima emplee el asalto entero completando la acción mandada y le hace perder todos los puntos de acción mientras la lleva a cabo. Si a la víctima ya no le quedan más puntos de acción... Vale. Bueno, pues voy a hacer un... Voy a hacer un huye al caracabra este. ¿Vale? Muy bien, pues... Tienes que tirar. Primero canalizar. Primero canalizar. Y... Vamos allá. Venga, chingón. Pórtate bien. Pórtase bien. Vamos allá. Venga, 32. Y ahora el receptor mandato debe poder entender el lenguaje de la A y tener derecho a una tirada de voluntad para resistirse. Entiende común. Entiende común, sí. Entiende común. Y así que, bueno, pues va a tirar su tirada de voluntad y va a sacar más de un 32, pero menos de su habilidad. A ver. Vale. ¡Qué mala suerte! ¡Huye, rata! Pues que dura un turno, ¿no? Creo que es un asalto, ¿eh? Es un asalto, perfecto. Pues en este turno tiene que... Duración, un asalto. Uy, sprintará en el sentido contrario y ya volverá. Muy buena. Tony. Venga, uno menos. Me quito un punto de magia. Pues... A ver. Primero a ver cómo se hacía la rotación. A ver, era con el control... Con el control más la ruedita. Joder. Pues... Joder, es que no me deja. Espérate. Que tengo... A ver. Es que me quiero girar para el lado de un... Como el barco. A ver, no sé si puedo hacer... El juego está en pausa, vale. Claro, no me puedo girar porque está en pausa también. No, el juego no está en pausa, ¿eh? A mí me ponía que sí. Por eso no podía girarme. Pero ni al juego está en pausa, el juego está en pausa. Vale. Por cierto, un mandato divino son tres puntos de magia y no uno. Ya me los he quitado. Vale. Vale, gracias. A este de aquí lo veo, ¿no? Sí. Que le tiro un garazo directamente. Ahí sin pensármelo. Muy bien. Y me asecaré después con la mitad de mi movimiento porque voy a ir caminando. A él tranquilamente. Es un arma arrojadiza. Lo que pasa es que esta letra es de unas piedras y tiene cierto tipo de cobertura, ¿vale? Ya, ya. Eso me subiría la dificultad, pero como la música de Bardo está ahí... No la he tirado antes, que me la baja un rango, pues con eso se quedan igualados. ¿Acordaos de la inspiración que es del Bardo? Y yo aquí me noto a acabar con el Bardo. ¿Qué es el Bardo aquí? ¿El líquido, el líquido, sí? ¿La laguita? ¡Oh! Pues mira, como hemos recuperado la suerte, gasto un punto de suerte y repito la tirada. Venga, y ahora viene el 100. ¡Oh! ¡Qué buena suerte! ¡Joder! Yo, 80 seguidos. No, no se puede mejorar. Bueno, cuando llegue el momento de moverme, recuérdame que me voy a hacer. ¿Gastas otro punto de suerte, Toni? No, no. Venga, hombre. Yo gasto uno por turno, no más. Vale, fenomenal. Gracias a la cobertura que tiene el Goblin, ha conseguido evitar la daga. No es tan que la daga, gracias a la inspiración del Bardo, y va muy bien dirigida. Lo que pasa es que el Goblin en el último momento pone el escudo así, se mete dentro de las rocas con una maldición, y la daga la golpea en la piedra y sale volando hacia uno de los lados, cayendo al pantano. Así que vamos para allá. Pasa turno. Toni, quiero tocar a mi huequita preferida. Esa es yo. ¡Aluís! A ver, ¿hay manera de que yo a este de aquí le arree en este turno? Sí y no. Tendrías que hacer una carga, ¿vale? O le cargo. Pero, claro, es que él va a correr en dirección contraria porque tiene un mandato divino. Pero en el próximo turno, ¿no? En este. Lo que no sabes, sería mucho metajuego el que tú dijeras, pues es que le ha afectado. Pues no lo sabes realmente. Claro, yo no lo sé, por lo tanto yo... Lo vas a hacer, ¿no? Me has visto lanzarle un conjuro al Notas S. ¿Tú lo has visto? Yo no te he visto. Vale. Demasiada boquita y pocos ojos. Eso es posible. O sea, yo me puedo dar cuenta de que le ha tirado un hechizo y va a salir pitando. A ver, tú sabes cómo ha pronunciado las palabras unos rezos mientras sus símbolos sagrados empezaba a iluminar y señalaba al este y le daba una orden que sonaba como con eco y revelación extremas. Él cuando lo ha oído es como si te asustas de un sonido, un petardazo que tiran a tu lado. Parece reaccionar, pero no sabes si se va a sobreponer o no. Vale. Exactamente. No, soy un enano de tres al cuarto. Me parece suficiente para que se haya enterado de algo. Ok, pues... No tengo ni puta idea de qué hacer, la verdad. No le pillo el rollo al combate. ¿Puedo quedarme aquí? ¿Y este? Espera. Un momentito. ¿Este cuándo ha actuado? Ah, este no me ha metido. Pero es un palaca, ¿no? Pues tú, palaca, lo normal, los palacas suelen ir a hostear a los goblins. Normalmente. Ya, pero que estoy pensando que tampoco voy a dejar que... Que lo mismo es mejor quedarme aquí en guardia para cuando se acerquen los goblins empezar a rearles, ¿no? Y os protejo. Eso. Sí. Se podría hacer también. Pero también has visto que algunos tiran pedradas, ¿eh? ¿Qué tienen ondas? O sea, que si... Venga, pues me voy a tirar por uno de estos que tienen onditas. Vengas. Te dejo hacer una tirada de percepción. Percepción. Venga, vale. Y va a ser enfrentada. ¿Esa es una habilidad? Sí. Percepción. Aquí está. Una habilidad básica. ¿Vale? Yacata. Venga. Bueno, pues ni tan mal, ¿eh? Vale. Bueno, ahora yo no tengo que fallarla. Seguro que no la fallo. Gracias, bonzo. Gracias, güey. Muchas gracias. Vale, pues sí la fallo. ¿Ves qué...? Oye, es una especie de golpe que proviene justamente delante tuya y ves a un goblin ahí escondido. ¿Vale? Estaba escondido en el tronco de un árbol, pero parece que se le ha enganchado un poco la lanza y es un... ¿Vale? Muy sutil, pero con el sonido del combate, los hechizos y demás, no lo escuchas, pero tú sí, estás acostumbrado. ¿Vale? ¿Este de aquí? Ese de ahí. Sí. Vale. Estás escondidito ahí preparándoos para hacer la jugada cuando vosotros os movieseis. Sí, ¿no? Pues le voy a hacer la jugada de empotrarle la cabeza con el martillo. Bueno, pero... A ver. Vale. Sí. Pero no llegas. Desde aquí. Que desde ahí no llegas. Yo tenía un alcance... Dos casillas, el martillo. A ver, pues míralo. En combate vamos a tu gran martillo y que tiene un alcance... Large. Y el tamaño es huge. Sí. Podrías llegar, ¿vale? Sí. Es como una lanza. Tomas rascada, ¿eh? Pues bien. Pues... Desde aquí digo... ¡Maldita criatura impía! ¡Siente el peso del poder de Tempus! ¡Bah! Y le meto con el martillo. Venga. Es un martillo bastante grande. Llegas desde ahí. Mmm. Sí. Como todos los míos. Vale. Pues este va a reaccionar. ¿Vale? Va a reaccionar y va a intentar evadir. Va a evadir la que yo te diga. Va a intentar evadirte. A mí no me va de nadie. Lele. Bueno. Te sale. Y se casó un 57. Él lo va a tener muy crudo. Porque aunque lo saque, va a tener efecto de combate. 43. Él falla. Así que pierde un turno, un punto de acción. Tú consigues un efecto de combate. Dime cuál quieres. ¿Qué? ¿Cuál quieres? Sí. ¿Qué efecto de combates tienes? Tu gran martillo... Te hace más daño. Tu gran martillo tiene, de por sí, tres. Uno que es golpetazo, aturdir localización, y otro que es sender armadura. Golpetazo. No lleva una armadura. Este, por lo menos, el que tienes. Aturdir localización, sirve para aturdir la localización en la cual golpees. Y golpetazo. ¿Qué golpetazo? Si mal no recuerdo. Lo voy a mirar en las cartas. Te daba. La tenemos aquí. A ver. El atacante golpea deliberadamente al oponente para desequilibrarle. Con un escudo empuja hacia atrás un metro por cada dos puntos de arma. Con armas contundentes empujan hacia atrás un metro por cada tres puntos de daño. El oponente no puede ser mayor que el doble del tamaño del atacante. Es así. ¿Vale? Así que si le golpeas, puedes incluso sacarle de la herida la amenaza. Venga, pues le arreo y que se vaya a freír espárragos. Pues venga. Sí. Le arreas. Vamos a tirar primero la localización. Te la tiro yo, si quieres. Y vete tirándome daño. Pum. En el 7, en el abdomen, dos puntitos de daño. ¿Vale? Le pegas un golpe. Pero es un... Está bastante lejos y al golpear ves que parte del tronco sale volando, salen las astillas, le golpeas, él pone el escudo entre medias y eso sí, le echas para atrás. Hemos dicho que un metro por cada punto de daño, ¿he dicho? ¿Pero por qué dos puntos de daño? Aquí pone cinco. Ah, porque le suma... Claro, los dados he sacado dos, pero tienes... Le tienes que sumar más tres. Es un de diez más tres. Vale, pues cinco golpes de cinco puntos de daño es diferente, ¿vale? He mirado solo los dados. Por cada dos puntos de daño, es decir, que le empujarías dos metros hacia atrás. Hostia. ¡Bing! ¡Qué golpetazo! Y además le haces cinco, no tres. Él tiene... ¿Vale? He sacado uno del dado, tío. ¡Vaya! El escudo... He sacado una mierda de tirada. Sí, sí. Vaya, vaya. ¿Ha sacado el escudo y lo protege? Lo mínimo. Cuatro. Vale. Pues el escudo se lo rompes directamente. Es que del golpetazo le rompes el escudo que le protege lo suficiente el abdomen como para evitar que le partas por la mitad con el martillo. Pero eso sí, al golpearle tan fuerte las astillas del árbol salen, él es golpeado dos metros hacia atrás y se coloca fuera de ti. ¿Vale? Ha sido un golpe tremendo. Aleja, criatura infernal. Muy bien. Pues ahora, sin que pases... Sin que pases turno, ¿vale? Tenemos que hacer el combate por las nuevas reglas. Así que... El combate no, perdón. El movimiento. Movimiento. God Panic. Elwen. Quería moverse, ¿no? Sí, me muevo solo tres, ¿vale? Vale. Me muevo... Bueno, de hecho, es que es lo normal que te muevas solo tres, ¿eh? Sí. Aquí, y me... Encarrarse es en el turno de acciones, ¿no? Encarrarse es una... Es gratuito. Claro, lo puedo hacer en el turno de movimientos, ¿no? Si lo haces en el turno de acción, no lo haces en el turno de movimiento. Vale, pues lo voy a hacer aquí. Porque antes no te has encarado, ¿no? No. No te hacía falta. Vale. Ahora me muevo y me encargo ahí, sí. Vale. Fenomenal. Fodich. Fodich. Perdona que estaba aquí muteado. Que yo decidí no moverme, quedarme en el sitio. Silvir se queda en el sitio. Perfecto. Este goblin de aquí habíamos dicho que cargaba. Y cargaba... No, este es el que ha lanzado la onda. Y sigue con la onda cargada. Así que nada. El siguiente que le tocaría es a este que se está... Estaba muriendo de risa hasta ahora. Vale. Pero se van a quedar de momento en este turno incapacitados ahí. Este, que ha sido desplazado hacia atrás asustado porque está bastante asustado por lo que ha pasado. Va a hacer una tirada de pasión para ver si carga contra ti o no. Así que voy a tirar en 100. con 40 a la saca se recompone y se encara a por ti. ¿Vale? Se pone cuerpo a cuerpo. Vale. Hemos dicho que el siguiente que es este este cargaba y va a ir a por el enano. Tienen un movimiento de 4. 4 corren que sería 4 por 3 12 serían 6. 6 casillas. 1 2 3 4 5 y 6. Se queda ahí mientras carga. Seguramente llega en el siguiente turno. Este de aquí iba a cargar. Carga otros 6 así que sí que llega. Vale. Frente a esta carga lo que hace es le aumenta en un grado de dificultad su ataque y tú por el contra Eldark puedes realizar varias acciones. Una es aguantar la carga otra es apartarte y otra es contraatacar. No, es un clérigo no es un guerrero pero también es un enano testarudo y un goblet no le va a hacer desplazar de su sitio. Aguanto la carga e intento repelerle. Muy bien, fenomenal. Vale, ¿qué hago? ¿Puedo tirar? Para aguantar la carga eso sí te desplaza. La verdad es que el tamaño de estas criaturas es bastante pequeño como para poder desplazar a alguien. ¿Vale? Y voy a mirar un momentito en el regalamento el tema de la carga que siempre me falla un poquito. ¿Vale? Creo que hay una opción que es devolver el ataque, ¿no? O sea, que es... Sí, contraatacar. Lo he dicho. Hay una opción que es contraatacar otra opción que es aguantar la carga y demás. No, pues no aguanto la carga de reviento. Espera, espera, espera. Porque es interesante aunque sea un poquito más más peor. o que podamos tardar más. A ver. Cargar. Aguantar la carga es si fuese una criatura muy grande que te fuese a desplazar o te fuese a derribar al suelo. ¿Vale? Parar, evadir o un contraataque. ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Un contraataque? Vale, contraataque. Significa las posibilidades del defensor de protegerse activamente. Es decir, que no podrías hacer una... Tu reacción no sería protegerte o hacer una parada y a cambio le vas a por él. Al cual. Vale. Así que... Ambos... Se considera que ambos bandos han fallado la tirada de parada. De defensa, sí. Exactamente. Aunque te puedes beneficiar del bloqueo pasivo. Él lleva un escudo y le protege cuatro localizaciones que van a ser brazo derecho, abdomen, pecho y la cabeza. ¿Es zurdo? No. Vale, brazo izquierdo. Cabeza, abdomen y pecho. Vale. ¿Y mi escudo cuántas localizaciones protege? Viene en la descripción del escudo. Vale, el escudo redondo. Bloque son cuatro, creo. ¿No? Voy a hacer lo mismo. Cabeza, abdomen y pecho y evidentemente brazo izquierdo. ¿Vale? Vale. Y voy a atacar. Bueno, nos atacamos mutamente por decirlo así, ¿no? Exacto. Bueno, pues el primero tira para ver si le sale su tirada. Tiene que sacar la difícil y él falla el ataque. Vale, y ahora probo yo. Es crítico, sí es crítico. Sí es crítico, porque a ti no te aumenta la dificultad porque recibes la carga y tu compañero te ha dado inspiración. Tu compañero bardo y te baja un nivel la dificultad. Así que gracias a eso son dos efectacos de combate que tiene. Él, lo único que tiene es el bloqueo. O sea, su tirada ha fallado totalmente. Así que va a comer va a comer martillo de enano o ha hecho enana. No me acuerdo que tenías ahora. Pues te lo digo ya. Combate martillo de guerra. ¿Vale? Voy a elegir tengo tres efectos de combate. Tengo tres. No, tengo dos. Tengo dos. ¿no? Sí. Dos porque lo ha fallado. Elegir localización en el tarro y maximizar daño. O sea, que es un dado de 8 más 1 que son 9 puntos de golpe. Pues con 9 puntos de golpe le doblas la localización. Eso quiere decir que es una herida crítica y es una muerte instantánea. Bueno, espera, espera, que tiene el escudo y no sé si tiene casco. Ah, bueno, tiene el escudo, no tiene casco, ¿vale? Y el escudo le va a proteger 4. Entonces, son 4 y 4, 8. Pues le dejas a menos 1, ¿vale? Que es una herida crítica, grave. Vale, es una tirada de aguante, creo, si no la palma, ¿no? Es una herida inconsciente. Es una herida grave, exactamente, va a tirar su tirada de aguante y si no, se queda fuera de combate. Estoy bien, amigos. Fíjate, la saca, pero aún así está aturdido durante 1 de 3 asaltos, ¿vale? Vale. Vamos a ponerlo. Está fuera de combate al fin y al cabo también, ¿no? Sí. No la saca porque tu tirada ha sido crítico y le haces respecto a tu tirada. Es 1. Es, claro, porque es, no, a ver si es una tirada enfrentada contra tu tirada de ataque o es una tirada normal de voluntad. Vamos a verlo. Yo creo que es, en las heridas que vienen en el de Mitras, lo tengo aquí abierto. La herida grave. Si se reduce a 0 puntos de golpe o menos, la víctima recibe una herida grave. En la utilización queda una cicatriz permanente y el personaje no puede atacar, pero puede parar durante 1 de 3 puntos, ¿vale? Al quedar aturdido o distraído por el dolor de la herida. Un personaje sufre una herida grave en una extremidad y debe de hacer una tirada enfrentada de su guante contra la tirada exitosa de su enemigo, ¿vale? Así que, efectivamente, le das, le has dado la cabeza y queda, el personaje dice que la extremidad queda inutilizada. Así que la cabeza queda inutilizada y este, pues, está muerto. Caput. No está muerto, no está muerto, muerto, pero le ha roto ahí. Está fuera de combate. Está fuera de combate, ¿vale? O sea, le has destrozado según viene, has hecho así, para arriba, para abajo y ves que el goblin ha caído al suelo, ha mordido la tierra y notas como el crack de su cráneo, sonoramente, impacta con cierto gusto. Hay un cacahuete ahí. Bueno, pues ese era mi ataque. Vamos a ver con el resto. Este intentaba lo mismo, a la misma carga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y se pone ahí, ¿vale? Entra la misma carga, así que, ahí que va. ¿Qué vas a hacer con este? El dark. ¿También soy yo? Sí. Vale. Había declarado que te acababa porque ahora sé que estabas más cerca. Vale. He gastado dos puntos de acción, uno para el conjuro, otro para el ataque este. Voy a gastarme el último punto de acción para reventar a este goblin. ¿Vas a hacer contraataque también? Lo mismo. Vale, pues este va a tirar, tiene que sacar su tirada difícil y saca un 93 y fallo. Así que tira tú. Venga. Y yo voy el martillo de guerra y nanor. ¡Oler! Vamos ahí. Bueno, si no necesito, lo sacas, ¿vale? Le golpeas. Esta vez solamente un efecto de combate, no es crítico. Un efecto de combate. ¿Este también tiene escudo? Sí. Vale, pues quiero hacer algún efecto de combate de... A ver si lo puedo desarmar, venga, para probar algo. No, no, no. Hay uno que se llama hacerle rendir o algo así o someter o una cosa de estas. ¿Forza de rendición? ¿Forza de rendición? ¿Se puede? No, no puedo, ¿no? Porque no estoy en... Tiene que ser... Era otro efecto de combate, no es forza de rendición, es otro que más útilmente lo incapacitas, pero da igual. Voy a hacer un desarmar si puedo. ¿Puedo? Desarmo al oponente, claro, ¿cómo no? Vale, pues hago esto. Bueno, primero tengo que atacarle, ¿eh? Ah, no, que he atacado yo, ¿no? Sí, le he dado. Sí. Pues hago esto, le desarmo y además tiro el daño, un dado de 8, 5, 6 puntos de golpe. Vale, y vamos a tirar la localización, a ver si se salva, porque con 5 puntos de golpe... A ver, vamos a ver... Sería en el 13, que sería en el brazo derecho, que justamente es el que es... Donde lleva el arma. O donde encaja. Le haces 6 y... Es que le partes el brazo, ¿vale? Tiene 3 puntos en el brazo y haces el doble, herida crítica, así que fuera. Otro que cae. Vale. Clérigo... Mata goblins. Sí, sí, se están matiendo unos... ¡Galítame! Unos fatalities... Y nada más. Vale, y además que es que directamente es que le has desarmado porque le has partido el brazo. Es que suena crack. ¡No, punk! ¡Fuera de aquí, mosquitos! He muerto el poder con él, pero si lo estaba atacando yo, que es lo peor. Ya no cargo más. Sí, pero me he quedado sin puntos de acción, esto está ya... Este de aquí se queda un poco a verlas venir. Ha dicho yo mejor... Mejor voy a salir. A ver qué hace el jefe. Uno, dos y tres. Se mueve hasta ahí. Va caminando así un poco dubitativamente poniéndose con esto porque son un poquito cobardes. y el jefe y el jefe que debido al hechizo del clérigo que ha tenido un turno glorioso pues se da media vuelta y esprinta. Serían mueven cuatro por cinco veinte veinte así que sería una mitad diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y hasta ahí ¡Buah! Se sale corriendo a toda velocidad. Este de aquí se se estaba riendo. Este es otro de los que ríe. El Dark está ¡Ah, no! No estás ahora mismo en trabado en combate. Te podrías mover. Si quieres. Sí, me voy a mover a este chingón de aquí. Y me encaro a él. Vale. ¡Ay! ¡Oli! Eso pasa por reírse. Uno no se puede reír. Eh... ¿Toni? Me toca a mí, ¿no? A ver, yo... ¡Uy! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? Para medir instancias. Ah, vale. Bueno, eso lo he hecho yo, perdón. Ah, vale. Yo me quiero... Uno, dos y tres. Muy bien. Aquí. Perfecto. Así que, hala. Farcas, está en combate cuerpo a cuerpo. Estás trabado, así que no podrías mover, ¿vale? Pero lo puedes arrear, ¿no? Sí, sí, claro. Esto ahora en el turno siguiente, ¿vale? Ahora. No entero de nada. En el cic... Venga. En el siguiente... Ha sido un primer ciclo. Ha sido... casi apenas unos segundos que se ha desatado el... Hazle un diagrama, Farcas, a ver si pilla algo. Hazle un dibujito. ¿Qué tal? Acción. Acción. Vale, pues... Acción, movimiento, acción, movimiento, etcétera. Sí, sí. Lo que voy a usar es mi acción para intentar influenciar en los goblins y bajarles la moral y empiezo a gritar y a reírme. ¡Ja, ja, ja! Pues lo líder está huyendo como un maldito perro. ¡Ja, ja, ja! Y empiezo a señalar líder de los goblins. Vale, fenomenal. Ellos van a tirar una tirada de pasión. ¿Vale? A ver quién tenía la pasión. Este... ¿Tiro influencial? Sí, tienen influencial. Lo que pasa es que estos tienen... A lo mejor este no es su jefe, a lo mejor tienen un jefe al cual temen más. Vale, me ha gastado un punto de suerte para girarla. Vale, sería 29 que sería un éxito... No llega a ser formidable. Sería IF. No. Bueno, tengo 5 más por la bendición. Entonces, sí. Sería un éxito formidable, ¿vale? Vale. Así que ellos tiran. Ellos tendrían también éxito en su tirada y han sacado a la hora de comparar la tirada es más alta, ¿vale? La tuya es un 29 y la tuya es un 57. Eso quiere decir que como es en el mismo grado de éxito, ellos ganan. Vale. Y no huyen. Por un momento se lo piensan, ¿vale? Lo dices y se lo piensan. Pero parecen temer los... el enfado de alguien más. Así que... Interesante. Tienen un líder fuerte y a lo mejor este no es. Así que, bueno, pues... ¿Esa sería tu acción? ¿Pasa acción? Sí, pasa. Odish me va a tirar un proyectil mágico, ¿a qué sí? Sí. Yo creo que al jefe que está por ahí intentando escapar. Ah, este. Muy bien. Lo que... Tengo que mirar a ver si calculo bien la intensidad, ¿no? Proyectil mágico. Uno más intensidad adicional. Lo que no sé es... ¿Cuánto le puedo meter yo en intensidad? Lo que quieras. No, no puedes. Porque estás en rango 1. Si te miras las reglas del proyectil mágico solo puedes tirar uno por rango. Solo puedes tirar uno por rango, sí. Sí, sí. No, no, no. Eso es un proyectil, pero la intensidad sí que la puedo aumentar. Sí, sí la puedes aumentar. Mira, si lo miras en tu ficha te viene... Y si, por ejemplo, un mago de rango 1 que es lo que soy yo que lance proyectil mágico en intensidad 3 conseguirá un mayor alcance sin embargo no generaría proyectiles adicionales. Pues eso es lo que quiero hacer justo. Lanzar la intensidad 3. Vale. Pues en intensidad tienes igual la intensidad creo que era un décimo de tu habilidad de... Bueno, aquí pone 30 metros por intensidad el alcance. Entonces si tengo... Sí, hasta 5 puntos de intensidad. Vale. Vale. Bueno, pues con 3 entonces esos son 6 puntos de magia que eso es lo primero que voy a hacer para que no se me olvide gastármelos, ¿vale? Magia, magia. Vale. Y le lanzo el proyectil mágico aquí a la... A este aquí, sí. ¿Cuántos puntos de intensidad gastas? He gastado 3. Vale, pues acuérdate que son más puntos de magia... Sí, son 3 más 3 por cada uno por cada intensidad que son 3, 6. Pues 6 puntitos de magia que no está mal. Vale. Vale. Pues el... No, ahí los restos ahí tiró ahí el proyectil ahí ¡ping! Siempre impacta y además ignora armadura que no sea mágica. Así que tírame... Bueno, tira yo la apreciación si quieres. Eso es, ¿vale? Y entonces esto es un tesis más uno si no lo recuerdo. Tírame... Perdona, me tienes que tirar primero ahora si te sale el hechizo. Tengo una posibilidad de salvarme, ¿vale? Ah, vale. El lanzamiento arcano este, ¿no? Ajá. Bueno. No, lo pasa porque el bardo... Eso es. Gracias al maldito bardo que ya me está cayendo mal. Golpeas... Ves que pronuncio las palabras el proyectil empieza a levantar el agua negada a toda velocidad y le hace 4 puntitos en el... Más uno... 5. 5 puntitos en el pecho. En la parte de atrás en la espalda porque está por la espalda, ¿vale? Le impacta y... Vamos... Que le proyecta contra él directamente contra el árbol. Parece estrellarse. Aún así no parece que caiga fuera de combate. Vaya, hombre. Aún así mucha pupa, ¿eh? Vaya, espérate que paso turn. Ya está. Ya lo pasé yo. Ah, vale. Este goblin que tenía la onda sigue cargando la onda, sigue ahí agitándola. Este que está aquí se va a encarar en ese turno con el enano y va a atacarle. ¿Qué va a hacer el enano? ¿Tiene ya todavía puntos? A mí no me gusta puntos de acción. A Eldark. Perdón. No te quedamos de acción, ¿no? No puedes parar para la pasiva. Exacto, para la pasiva brazo izquierdo, cabeza, pecho y abdomen. Descargados. Ha merecido la pena. ¡Pues menos malo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bum! ¿Tengo un efecto de combate yo? Eh, no. ¿No? ¿Estás seguro? Sí, porque él ha hecho una pizca y el otro es un fallo. Hay una diferencia de un grado. Sí, pero no ha hecho la... Bueno, vale, sí. Venga, vamos a ponerlo así. Bueno, yo te entiendo, Dani, es discutible, pero yo tengo que rascar. Pero mola, mola. Mola la rascada. Venga, sí. Para la escena está bien, queda bien. ¿Qué haces? Pues... No sé si hay desequilibrar. Lo que voy a hacer es un poco hacer como la trabeta, ¿vale? Poner la pierna entre las suyas y que se caiga al suelo. No sé si existe este efecto de combate. Sí. ¿Desequilibrar o algo así? Se llama Desequilibrar o algo así. Es que no encuentro las cartas de combate, no sé dónde las tengo. Las cartas de efecto. Pero escucha que las tienes en el... Las tienes directamente en el Foundry. Vale. Pero es que soy esta cosa muy de tocar. En el capítulo de Barajita... ¿En Farcas? Dice... Describir al oponente. El oponente no puede atacar durante el siguiente turno. ¿Vale? Te haces a un lado y demás y hace un traspi hacia adelante y el efecto que tiene es que no puede atacar. Vale. Pues mira, voy a hacer esto exactamente. ¿Vale? Vale. Pues el Goblin lo hace de pena. Le pones la pierna y además con cierta sorna. Y se frustra mucho el Goblin. Tiene muchas frustraciones 3. Y este va a atacar... Va a atacar a... Al... Al hombre acorazado. Va a atacar y como voy a sacar un crítico, ahora sí, ¿qué me va a hacer el paladín? ¿Vas a parar? Tienes que decidir si reaccionas frente al ataque o no. Si reaccionas decides lo que dices. Si paras, no paras o... ¿Y si me como la torta luego tengo más hostias para darle o algo así? Sí, tiene más puntos de acción para destinar ataque. Ah. No hombre, voy a pararle, voy a pararle. ¿Vas a parar? Vale. Eh... No sé si te va a hacer algo, pero bueno, el tío lo intenta. Mira, 0-1... ¡Uuuu! Qué mala suerte que no es crítico. Pero, no hay que has parado. A falta de dos. Pues menos mal, porque me iba a sacar la chorra y no iba a parar, pero en realidad me ha dicho que sí. No, lo hubiese dado. Solo lo hubiese dado. Es crítico muy fácil, pero no anormal. De hecho, es uno de los peores éxitos que podía sacar porque entidades enfrentadas... Pero como va a fallar la parada, tiene que tirar su estilo de combate, el paladín. Y... Espérate, espérate, espérate. ¡Uy, yeah! ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Quieres hacer un punto de suerte para cambiar los dados? ¡No! Tienes un efecto de combate de defensa, ¿vale? Él ha sacado un éxito en ataque, pero frente a tu crítico tienes un efecto de defensa. Bloquea ese ataque, tu arma es grande, la suya no. La suya es una lanza, creo recordar que creo que es grande. A los estándares. Es una Shortspear alcance L tamaño M. No. Paras todo el ataque, todo el daño, creo recordar, y ya está. Y además, tienes el efecto de combate de defensa. Puedes decidir lo que quieres que haga. ¿Puedo...? Cegar el oponente. Por ejemplo, anopicia del ataque. Cegarle y movilizarle el arma. Mejorar parada. Yo voy a cegar. Sí. Exactamente. Pues venga, cegar. Cegar oponente, crítico del defensor. Tiene que tirar una tirada, tiene que superar una tirada enfrentada de varir o estilo de combate si lleva escudo. Pero no lleva escudo. Sí lleva escudo. Ah, no, se lo has partido. Se lo has partido, joder. Sí, sí. Entonces, tengo que tirar una tirada. Miserable criatura, aprende lo que ocurre cuando te enfrentas a un paladín de Tempus. ¡Muere! Venga, dime. ¿Qué tengo que tirar? ¿Perdona? ¿Me has dicho? Oye, te lo tengo que decir yo. Espérate un momento. Todo el mundo al revés. O evadir. O evadir o estilo de combate si lleva escudo. O sea, que evadir. Evadir. Y tienes que aguantar. Un buen es evadiendo los cabrones, creo. Mira. 31. Así que, pues, frente a tu crítico es tirada enfrentada, ¿no? Contra tu tirada de ataque. Claro. Por eso. Pues, enfrentada. Pues, nada, lo ha intentado. Lo ha intentado, pero, pero nada. Y el efecto... Yo... Dime, dime. No, es que yo... Es que no sé cómo funciona exactamente esto, ¿eh? La tirada enfrentada, ¿también se miran los niveles de éxito o va a tirada superior o inferior? Se miran los niveles de éxito. Es un crítico. Vale, pues ya está. Vale, vale, pues ya está. Y si tiene más sentido, como lo decís, tiene mucho más sentido, porque si no, ¿de qué te sirve sacar un 0-1? Exactamente. Es un criticazo. Esto era el efecto de combate de... Cegar. Cegar. Cegar, 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 cegar. ¿Pero este es de defensa? Sí, crítico en defensa. Ah, crítico en defensa. Vale. Efectos comunes de defensa, efectos comunes de defensa... Le has hecho un... ¿no? Le ha puesto un martillo en el careto mientras... Cegar oponente. Vamos a verlo. Un de tres turnos. Pues tirame un de tres. Voy. ¿Dónde está el de tres? Bueno, tiro un de seis, ¿vale? Sí, un de seis. Un turnito. Pues nada, le metes un tortazo en el cráneo. Es que el... Cuando intenta atacarte, lo hace fatal. Le metes con el martillo, el otro... Le metes con el guantelete, con el dorso de la mano. Vale, pues le has dado en el ojo y empieza a sangrarle, empieza a entrarle toda la sangre en el ojo, se... No ve absolutamente nada y bueno, es... Es un... Dani, ¿es un turno o es un asalto? Es... Pregunto, ¿eh? Desde la ignorancia. Dice un asalto, ¿no? No, no, es que has hecho un turno hace 30 segundos. No es lo mismo, ¿eh? Un turno es un ciclo y un asalto son todos los ciclos. A ver si lo he leído yo bien, pero... En mi tras pone un dado de 3 turnos. Aquí dice un dado de 3 turnos, sí, está. Pues ya está. Pues es un turno, es un ciclo, un ciclo, por decirlo así. Pues nada, pues bien jodido que está. Pobrecillo. Este... Este va a medio camino a hacer la... la... la carga, así que sigue con su carga. Turno en movimiento. Veremos si llega o no llega. Y este mueve otros 3. 1, 2 y 3. Y se queda ahí. Este estaba andando despacito. Este se recupera. Dice, ¿pero qué demonios estoy haciendo? ¿Vale? Y lo único que puede hacer es darse la vuelta un poco más, porque está lejos, está casi para enviar una postal. Así que... no se puede mover más. Este... sí que va a atacar a... a nuestro amigo Napias. Así que, ¿qué haces? ¿Reaccionas o no? Sí, utilizo mi reacción gratuita de Pícaro para esquivar. Muy bien, evasión arteria. Tienes. Así que, ¿quieres evadir? Sí, quiero evadir. Normalmente con evadir, si sabéis que se tira el monosuelo. Pero... Sí, pero los pícaros... Los pícaros, si sacan la tirada, supone que no. No sé... ¿Vale? Exacto. Así que, mira. Mira cómo fallo. Y yo... También fallaba. ¡Oh, pues te vas al suelo! ¡No, no! No, no fallo, porque es fácil para mí, porque tengo la inspiración del bardo. ¡Vale! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Madre mía! El bardo es un... Es un arte rascar, ¿eh? Es un rasca y gana, ¿eh? Es un rasca y gana, ¿eh? Tony, te toca. Mi influencia guía a vuestro cuerpo. Te toca, Tony. Ábrale más. Vale, él va a reaccionar, va a reaccionar y te va a parar. Muy bien. Pues vamos allá. Vale, hasta su punto de acción y dice... Esto es... Más difícil de lo que me habían dicho. Venga. Y... Éxito. Muy bien. Con un 88. Él con un 89 falla. Así que tienes un éxito de combate. Falla, se utiliza de parar. ¿Y qué éxito... ¿Qué vas a utilizar? Me voy a desangrar. Porque mi alma es cortante. ¿Vale? Muy bien. De acuerdo. Pero la primera vez... Uy, el 20... Madre mía. He sufrido. 8 en el abdomen. Y le hago... Nada, 10 en el abdomen. ¡Hola! Vale. Él tiene parada pasiva. Tiene el escudo. ¿Vale? Sí, sí. Parada 4, ¿no? El escudo. Le pasan 6. ¡Qué dolor! Le pasan 6. Le dejas a menos 1. Menos 1 es una tirada lo mismo. Tiene una tirada de aguante enfrentada a la tuya. A no ser que saque un crítico de la falla. Bueno, ¿no? Críticos. Bueno, sí. Claro, efectivamente. Pues un 88. Un 88. No, pero él lo ha fallado. Porque no ha sacado ni la normal. Pues eso. Vale. Pues... 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 Pues también. Le dejas aturdida la localización. Que es el abdomen. Se dobla de dolor. Y otro que ha caído. ¿Vale? El patrón morirá. Y va pillando fatiga. Sin parar. Ya no se ríe tanto. Farkas. Ay, qué miedo. Yo, martillazo. Vale. El otro va a gastar su... No tiene puntos de acción para parar. Así que... Puede hacer que estás ciego. Va a verlo venir como el balón de Oliver y Benji. No, precisamente verlo venir, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Va a mirar y va a comer. ¿Le viene? ¿Le da? ¿Le da un efecto de combate? Sí. Ah, vale. Pues... ¿Puedo lanzarlo en esta dirección? ¿Quiu? ¿En cuál? ¿Dónde? Hacia este capullo de aquí. ¡Piuu! Ajá, ¿qué es? Hacia un lado, sí. Podrías lanzarlo a otro lado. Vale, pues voy a intentar lanzarlo hacia este de aquí. A ver si consigo que se tropiece o que se escoñe. ¡Patán! Tiro el daño. Ser... Ser Jermail. ¿Y localización? Sí. ¿Localización? Atiro yo si quieres la localización, venga. 12, pero tomen, ¿no? En el 12, que es el brazo derecho, que es el brazo del arma. O sea, ahora no saca otra mierda de daño. Y... Eso está bastante mejor. ¡Oh! ¡Bah! ¡Ay! Y no tiene escudo, ¿eh? 12 que se come, completito. ¡Ay! Pues le arrancas, pues que le partes el brazo, pero se lo arrancas. ¡Ay, mi corazón! Del golpe. Así que, muerto, pero muy, pero muy, que muy muerto. Very dead. Más vuela, 6 metros hacia acá. Hacia allí. Hacia el otro cobbling. ¡Oh! ¡Bah! ¡Ey! ¡Ey! Vale, el otro va a utilizar una reacción para intentar evadir a su compañero. Si no, le va a dar. Estamos en el asalto 3, ¿ya? Sí. ¿Y yo por qué no he actuado... Yo no he actuado en el asalto 2. No, no, no. En el ciclo 3. Tendrías que estar. Arriba pone salto de combate 3, ciclo 1. El combat tracker. Pues... Muy regular. Aún no hemos hecho la segunda movimiento, por eso no podemos estar en el 3. Tendríamos que estar en el 2. Pues está contando mal esto. A lo mejor hay algún tipo de error o algo así, pero no. A lo mejor puede ser, Dani, que como tú haces... Dentro de cada ciclo, fase de acciones y fase de movimientos, estás duplicando cada ciclo. No, no los tocó. No los tocó. Sí, pero le vamos dando a pasar turno, ¿no? Claro, y cuando acá... Sí, pero a pasar turnos siguientes, que debe cogerlo algo mal. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco es importante. Ya lo iremos viendo. Vale, pues... Consigue esquivarlo, ¿vale? Y... Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Eduardo. Es el tercer ciclo ya. Desembaina el alfanje y se va a mover. Ah, y dentro pues mover. Recordad que a partir del tercer ciclo ya no hay movimiento. Pero hemos hecho el segundo movimiento, es lo que se estaba diciendo. Claro, es que no lo hemos hecho. El segundo... Ah, es verdad, que son movimientos ahora. Disculpad. Sí. Dime. Mueve. Vale. ¿Aquí las diagonales son dobles o...? No sacas el alfanje porque no es turno de... Vale, vale. No hay ningún problema. Las diagonales no las cuento como dobles. Porque son tres. Lo que mováis. Pues entonces me daría va a ponerme justo detrás. Muy bien. Fenomenal. Me cagaría, eh. Pobrecito. Me dan pena. Estos goblins. Podich. Vale, pues yo lo que voy a hacer es... Movimiento. Movimiento, eh. No, no. Voy a hacer mi acción gratuita, si puedo. A ver. Gírate. A ver. Me voy a encarar aquí. Y voy a hacer la acción... Atención. Titubear. Ah, no me voy a mover, perdona. Me hay que ir de listo y de gracioso y es movimiento. Entonces movimiento cero. No me muevo. Es movimiento, ¿vale? Simplemente hago la acción gratuita de cara hacia ahí. Ya está. Espera, God Panic antes de moverlo. Es opción. A la tres. Y si paso turno, se pasa el movimiento. Vale. Este cobrin sigue maneando su onda. Este está en combate cuerpo a cuerpo. No puede hacer nada. Este... Sí va a terminar su pueste. Va a intentar uno, dos, tres. Llega aquí. Y... Estaba cargando. Así que va a hacer la carga al enano. El enano está de espaldas, ¿no? Eso quiere decir que para hacer cualquier parada o cualquier ataque tiene una dificultad de formidable. ¿Y tiene punto de sensación? No, ¿no? ¿Hablas conmigo? ¿Es en mi enano? Sí, sí, sí. Es tu enano. Vale. Estamos en el ciclo uno. Es en el asalto uno, perdón. Este es en el asalto dos, en el movimiento. Turno de movimiento. Entonces, pues entonces tengo todas las acciones yo aún. No. Perdonad. Estáis en el primer asalto. Ah. Ciclo dos. Fase de movimiento. Entonces no me queda nada. No te queda absolutamente nada. Y OneHong le... Le como... Este carga a toda velocidad. Y como te dé agüita. Venga, otra pizia, Kuki. Pero ¿por qué las llaman? Uy. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Pues falla. Falla. Los demás están muertos. Este consigue mover tres hacia donde está el paladil. Se queda ahí. El jefe puede mover Sprinta. Se da la vuelta y Sprinta otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vuelve otra vez donde estaba. Dice, ¿por qué he hecho yo eso? Warhome está trabado en combate cuerpo a cuerpo. No puede moverse. Tony sí que se puede mover. Había movido a la mitad, que son tres. Y le quedan otros tres de su movimiento normal. Bien. Y Farcast está en combate cuerpo a cuerpo. Con lo cual no se puede mover. Así que ciclo tres. El bardo. Pues ahora sí, desembaino al alfanje. Era buen desembaino al alfanje. Muy bien. Pasa turno. A mí efectivamente me queda titubeo. Paso acción. Este es el que está aquí. Como acción gratuita se va a mover aquí. Y va a atacar a nuestro compañero Narizotas. ¿Te queda algún punto de acción, Narizotas? Sí, ¿no? ¿Tony? ¿Hola, Tony? ¿Alices? ¿Tony? Me ha quedado sobado encima del teclado. ¿Hola? ¿Tony, eh, Tony? ¿Eh? ¿Eh, Tony, eh? Tío, que combate es un poco peñazo, pero... Que no sea tan aburrido, ¿eh? ¿Tony, eh, Tony? Está siendo muy divertido. Calla, que estoy intentando hablar. Venga, venga. ¿Eh? Voy a utilizar la parada gratuita de mi estilo de combate, porque soy guerrero también. ¿Vale? Para bloquear el ataque con mi alfanje. Vale, pero yo voy a sacar un crítico porque me toca, ¿no? O sea, me toca ya a un crítico. Y falló. Bien. No, para, es que estos son los peores goblins. Vaya muy buena. In the face. ¿Qué aspecto de combate utilizas? In the goblin. Pues, mira, le voy a hacer forzas fallo. Para su siguiente tirada. Muy bien, así que... Ah, no, 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 no. Pero ese es en... Forzas fallo, no, no, no. No, tendría que haber hecho yo otra cosa. No, no. Es normal. Defendiendo, no. Mira, tienes alzarse, cerrar distancia, forzar la admisión, dañar arma. Arrebatar arma. Desarmar oponente, enredar, abrir distancia, desequilibrar oponente, ardir, marcar enemigo, o mantenerse firme, arrebatar arma, derribar a oponente o retirada. Perdonar la vida. Ah, le haré un arrit, que queda más complicado. Que no sé de lo que hace, pero ahora me lo miro. Vale. Dice, el defensor anota en secreto el efecto de combate contra el atacante. Si el oponente intenta infligir el efecto de combate elegido durante el combate, el defensor instantáneamente sustituye el efecto del atacante con uno propio, que tiene éxito de manera automática. Oh, qué bueno. Vale, espera. Lo tengo que poner a escondida. Mierda. ¿Dónde lo escribo? Para que sea verdad. Papelillo. Es igual, por lo en el chat, aunque yo no lo sepa. Yo no sé. Sí, no van a poder ni utilizarlo, ¿eh? ¡Ponlo! En el chat. Escribe, motherfucker. Es que si tuvieses la cámara, te lo escribieras en un papelito y luego lo enseñabas. Escríbelo. 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 Bueno. Este ha fallado y... Tú has parado convenientemente. Este, que le queda un lugar y que está encarado con Warhome, no puede hacer nada por el efecto de combate anterior. Así que pierde su ataque. Aún así, se puede defender. ¿Vale? Lo pasé así como a su turno, titubea y hasta luego. Este que está ahí, que acaba de hacer el ataque, sí que puede. Y, pues, frustrado, porque contra este he fallado, frustrado intento atacar otra vez al enano por la chepa. 35 falla. Joder, por 3. No me entero de nada. Joder, que estaba corriendo aquí. Y dormirás tranquilo, ¿eh? Esta noche dormirás frustrado. Sí, sí. Esto era una mierda, tío. No paran de morir a mi alrededor. ¿Qué sucede? Por tempus. Por tempus. Este combate es muy extraño. El jefe intenta dar órdenes. El Dark no tiene puntos de acción. ¿Toni sí? ¿Estamos en el salto 1? Ciclo 3. Perfecto. No tengo puntos de acción. Yo sablaso al Goblin. Yo creo que lo que ha pasado es que a Sir Jeremaya se le ha girado el casco, impidiéndole a la visión. Y entonces solo se ha dedicado a balancear la maza. Y ha ido matando a la gente, pero sin saber lo que sucedió a su alrededor. No tiene puntos de acción, así que aplica. Tiramos localización. Daño. Ahí he tirado demasiado pronto, pero bueno, da igual. Si no vuelvo a tirar. ¿Qué efecto de combate haces? De sangrar. ¿Qué? De sangrar, ¿no? Sí, de sangrar. ¿Otra vez le has dado? ¿Qué? Oh, mierda. Pues son dos puntitos. Era el de la onda, ¿no? Si es dañado, haz una tirada enfrentada de aguante contra la tirada de ataque original. Está dado. No puede pasar. Vale. Y entonces va a tirar ahora localización, y haces dos puntitos. En el 6, que es en la pierna izquierda. En el pernil. En el pernil. Y haces dos puntitos. Tiene éxito. Y... Tiene que hacer una tirada de aguante contra la tirada original. ¿Qué de? Tira aguante para el efecto de combate. Y la comparamos con tu tirada de efecto de falla. Ah. En el siguiente turno perderá un punto de fatiga. La fatiga duele. Oiga, ¿nos pueden traer Goblins de verdad, por favor? Menuda emboscada. Sí. Asalto número 2. Primer ciclo. Yo no he hecho nada. Dos pánicas. Pues ya tenías puntos de acción. Espera, espera. Ahora vuelves a... ¿No son 3? Tienes 2. Hay gente que tiene 4, ¿eh? Ah, vale. Me he quedado tranquilo. ¿A que no adivinas quién tiene 4? El bardo. Vale. No, no. Yo tengo 3. Venga. 2, 3 y una esquiva gratuita. Venga, gratuito. La ataco. La ataco por la espalda. Claro. Los puntos de acción los tienes en función de tu inteligencia y destreza, si no recuerdo mal. Sí. ¡Uy! Con lo cual un mago suele tener más, ¿no? ¿Entiendes? Has fallado el ataque. Sí, pero... No estoy acostumbrado a pegar a estas criaturas. Has fallado. Le ibas a atacar por la espalda, pero has fallado. No sabes cómo. Vaya... Vaya tela. Y paso. Venga. Vamos, Fotich. A ver, quedan estos dos... Vale, pues yo... El líder y dos con vida. Ah, ¿qué queda el líder? El líder. Sí, el líder ha vuelto. Y tres con vida. Ah, vale. El líder está ahí. Joder, me va a quedar sin puntos mágicos, pero le voy a tirar... Le voy a intentar tirar otro... A ver. Ah... Sí, ¿no? Ahí, venga. El líder es este. A ver. Ah, vale, perdona. Que es que como el token es muy parecido. Vale, pues ahí. Pues cojo y tiro proyectil mágico, ¿vale? Porque está en rango, ¿no? Está en rango, venga. Sí. El lanzamiento... Lanzamiento arcano... Lanzamiento arcano... Lanzamiento arcano... ¿Sabes que si es que es un crítico? Son... Mitad de puntos de magia. Bueno, es un éxito, muy bien. Tienes éxito. Vale. Pues esto aquí... ¡Ah, qué porquería! Dos. Dos de daño. En el... El acazot. Bueno. No, no, no. No lo puedes elegir. Dos puntos en el 18. Ignora armadura. Neceso una herida ligera. Tener cuatro puntos... Cuatro puntos de acciones para esto. Bueno. A jugar las narizas. Este... Deja la onda... Tiene ahora la lanza. Y... Va a atacarte. ¿Vale? Pero no. Fallaría. Fallaría. Así que... Nada. No hace nada. Este de aquí sigue atacando. Porque tiene por la espalda el este. Se le pasa el efecto de combate. Y esta vez sí que va a atacar al herano. Ataca a Warhom. No, Warhom. Cuidado. ¡Uuuh! 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 ¿Qué hace Warhom? ¿Va a parar? ¿No va a parar? Venga, para eso. ¡Uuh! ¡Uuh! Eldrack. ¡Ah! Me está atacando a mí encima. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. Por la espalda. Estamos en asalto 2. Por tanto, ya he recuperado mis puntos de acción. Sí. Se hace... Se hace... Imperativo... Pues... Defenderme, evidentemente. Vale. Voy a gastar un punto de acción. Y voy a sacar una pifia con mi combate. Vamos allá. No, no es ataque por la espalda, ¿eh? Está encarado a él. No, no. Exactamente. Está encarado a él. Vale. Pues es un éxito. Solamente tiene un... Bueno, solamente. Tiene un efecto de combate. Eso es. Y se compara tamaño de arma con tamaño de escudo. Para ver cuánto daño mitigo. En los tamaños, exactamente. Vale. Él tiene un tamaño mediano. De la A. Vale. Y mi escudo es small. Con lo cual mitigo el 50% del daño. Un escudo redondo es small. Ah, no. Perdón. He visto el alcance. Tamaño large. Es de large. Exacto. Con lo cual mitigo el 100%. Exactamente. Lo que pasa es que tiene un efecto de combate. Exactamente. Y vas a utilizar ignorar armadura. Para evitar que... Claro. Para evitar el escudo y demás. Es un crítico. Un efecto de combate. Así que... Me mola. Tiro localización. El goblin es inteligente. En el 17. En el brazo izquierdo. Vale. Y te va a hacer... Oh. Bueno. Ostras. Tres puntitos de daño. Oye. No está mal. Puntos de daño. Que son pequeñitos. Al ser pequeñitos tienen menos un dado de dos. ¿Vale? Ignorar armadura. Con lo cual... Brazo izquierdo hemos dicho. Sí. Vale. Pues me quedo a un punto. Por lo tanto es una herida ligera. Vale. Vale. Bueno. Bueno. Pero ahí ha pinchado carne. Sí. Sí. Pero... Sí. La primera... A ver. No piensan. No piensan. Se crecen. Y el que está ahí detrás tuya. Pues también va a hacer lo mismo. Ya que le está dando la espalda. Va a decir. Yo no desaprovecho esto. Y otro 0-1. Uy. Casi. Falla como un perro. Falla como una... Vamos. Malditos goblins. Malditos goblins. Este. Este. Mira. Te va a enseñar el paradín. Le va a enseñar... Te va a atacar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Paras? ¿No paras? ¿Reacciones? ¿No reacciones? ¿Puedo parar luego de ver si me da? No. Pues el dar ha parado luego de ver si le da. Me tienes que decir ahora si quieres parar o no. ¿Quieres hacer creación o no? Y entonces se comparan tiradas. No voy a parar. ¿No? Pues mira. Otro 0-1. 0-1 para... No. Pero mira. Ten éxito. ¡Wow! Chaval. Un efecto de combate. Nah. Lo que pasa es que a ti no te puedo hacer mucho. Pero sí que te puedo chinchar. Y mi efecto de combate... ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Le, le, le. Desarmar. Voy a utilizar aprovechar ventaja. Vaya. El defensor no puede atacar en su siguiente turno. ¿Eh? 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 Que te quite el ataque. Te golpea. Te golpea de tal manera que te quite el ataque. O sea, eso es lo peor que le puedes hacer a Farcas como jugador. Sí. Pero mira. Oye. Ahí está. Es lo que tiene. Vale. Bueno. Vamos a tirarnos por... Tío, voy a tirar lo que hace ni daño. Por eso del que dirán. En el 11. En el pecho. Uf. 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 Mira, 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 mira. ¡Wow! En el pecho dos puntitos. Sí. Ya lo sé. Pero mira. Por lo menos. No atacas. Sí. Menos de dos te daño, ¿eh? Menos de dos. Sí. Pero no ataco y pierdo el punto de tal. No, no. Sigo teniendo mi... No, el otro próximo ataque, ese también te lo tienes, pero no puedes atacar. O sea, te hace titubear. O hacer... El líder titubea, porque todavía no se puede encarar en combate cuerpo a cuerpo. El pobre está... Está muy llorón. Warhome. Warhome aprieta los dientes y le va a meter un ostión en toda la cara al goblin. O eso va a intentar. ¿El flanqueo de algo? ¿El qué? El flanqueo. No. Cuando la toco por la espalda, él su parada la hace formidable. Hasta luego. Vamos allá. Vamos allá. Para ser justos, él iba a parar, ¿vale? Así que... Sí, sí. Para, para. Para este... Puede parar si quiere. Dom, dom. A ver. ¿Eh? Tengo seleccionado a eso. Vale. Él lo va a intentar. Intenta, Majo. Es que aquí... Para lo que te va a servir. ¡Muere! Dos a uno, se lo quitan a todos. Nada. Vale, vale. Pues tengo dos efectos de combate. Dos efectos de combate. Vuelvo a hacer lo mismo. ¿Tiene armadura en la cabeza? Sí. Tiene un cuero. ¿Vale? Lo que sí, tiene un cuero. Voy a elegir cabeza y voy a elegir traspasar armadura, o como se diga. Y no la armadura. Y no la armadura. ¿Vale? Pues... Entonces voy a tirar el daño y a ver si saco un ocho o algo así y le reviento el cacas. Pues sí, está más muerto que vivo. Vamos allá, Martín. Venga, Kuki, portate bien. Va, vaya castaña. Seis de daño. Pues lo suficiente para dejarle en un menos dos. Tener que hacer una tirada de aguante. Venga. Y si la falla, pues muerto. Venga, para tu casa. ¡Ja, maldito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se ablasó? ¡Beriteta! Pues le voy a surrar. Venga. Bueno, yo creo que Gimli está ganando a Legolas y a todos los demás, ¿eh? Sí, sí, el clérigo ahí está haciendo, pero vamos. Vale. No tiene escudo. ¿Y qué hace? ¿Para que lo lanza o no? Bueno, le ha quedado dos puntitos de acción. Va a intentarlo, ¿vale? El pobre desdichado. ¿Estos rotuladores así en color ocre amarillento? Fallado. Eso lo he puesto yo. ¿Esto es de una extensión o es foundry base? No, es foundry base. Es con el lapicillo. A ver. Lo vas poniendo. Está guay. Aparte otra cosa. A él le han subido todas las dificultades un punto por el canse ansio. ¿De fatigado? En el primer nivel no. Bueno, pues no pasa nada. Que yo repito. Voy a desangrarlo para que pierda dos de fatiga por turno. Tome a estirar localización y daño. Pero bueno, esto... Esto me parece... En la pierna derecha. Esto es overkill, ¿eh? Hostia. Adiós. Ni tires diez puntos de daño. Si una armadura tiene cuatro, pues le revientas la pierna, le partes la pierna por la mitad, se las ajas, empiezas a picar sangre por todas partes. Entonces el goblin se tira al suelo gritando, gritando de dolor y... Bueno, tiene éxito. Pero como tu tirada es mejor, pues... El desangrar es más bien para criaturas que van muy bien pertrechadas y es difícil hacerles daño, entiendo yo. Sí, o para bajar criaturas grandes y demás. De todas maneras... Eso me refiero. De todas maneras, muerto, ¿eh? Muertísimo. Sí, sí. Muy claro, por eso digo. Bueno, pues ya sabéis... Veritas. Ya sabéis que sí con el combate. En un ratito, en dos asaltos. En diez segundos. Venga. Farcast. ¿Yo? Sí. No puedo hacer nada. Ah, no lo puedes atacar. Ah. Vaya. Pero puedes intentar maniobrar. Maniobrar. Maniobro. ¿Qué maniobras? Eso digo yo. No, es... ¿Qué es maniobrar? Eso digo yo. Es para poder moverte alrededor del enemigo, aunque estés trabado. Me muevo alrededor del enemigo, aunque esté trabado. Agitando los brazos. No, pero te puedes acercar al líder de esta forma. Al líder, dile ni. Para ponerle la espalda al líder, paso, me quedo aquí. No, porque no se la pones. Y tú veas. Es decidido. Después te encaras. Y tú veas. Me quedo aquí, me quedo aquí. Muy bien. Perfecto. Elwin. Me voy a mover aquí para ayudar a Warhol. No, pero eso sí es porque se va a mover el movimiento, efectivamente. Movimiento del primer círculo. Sí, me encargo al bicho. Vale. Muy bien. ¿Mueves? ¿Se tocaría footage? ¿Qué moverías si quisiese? Sí, voy a hacer uno. Perfecto. Vale. Ese gobrino se mueve, está en cuerpo a cuerpo. El otro gobrino está en cuerpo a cuerpo, no se mueve. El dark está en cuerpo a cuerpo, no se mueve. Tony periódico. Yo sí, yo me muevo. Hombre, he visto un líder ahí abajo, ¿no? Es uno, dos, tres. Yo me voy a hacer. Le llamaban narizotas. Muy bien, pues, Elwin, te toca tu siguiente ciclo 2. Pues la atacó. Pues venga. Pues dale a mano. A ver. Ahí va. Pues éxito. Si es que... Pues... Pues vale. Le tiro localizado. Parada pasiva. De las localizaciones que he dicho antes. Y le das en la pierna. Así que no puede pararlo. Y le daño. Y le daño. Vale. Cuatro puntitos. Le dejas la pierna derecha cero. Así que... Hace su tirada de aguante correspondiente. La falla con un 96. Así que... Fuera de combate también. Me corta la pierna. No tanto. Le ha hecho una herida, pero le ha hecho una herida incapacitante, ¿vale? Bueno, vale. Pero se le puede interrogar, ¿no? Estaría como inconsciente ahí tirado. Sí. Sí, sí. Perfecto. Me quedo que a este se le puede interrogar. Podrías interrogarle. Venga, le dejamos inconsciente. En lugar de muerto. Este no es. Venga. Fautich. Pues... Yo qué sé. Es que para los puntos de magia que me quedan... Venga, proyectil mágico, hombre. Pues sí. ¿Vale? Venga. A ver, espérate. Que a lo mejor tengo que gastar una intensidad. Mejor de mirar. No, justo 30. ¿Vale? Fenomenal. Venga. Vale, voy. Atízale. ¿Se ha usted atizado? Pues va a ser que no. Uf. ¿Un distrito de suerte o no? Para repetir, ¿no? Sí, claro. Venga. He dicho. Muere usted. Ahora sí. Ahora sí. Venga. Vale. Pues... Tira daño. Tiro lloro a la aplicación. Madre mía, qué lamentable. Dos. ¡Oh, no! En el uno en la pierna derecha. Es en la pierna derecha. Pues dos punticos. Dos punticos. Le haces una herida... Una herida leve. Ya lleva dos heridas leves y una... Efectivamente. Este goblin va a intentar lo suyo. Va a intentar otra vez atacar. ¡Oh! Te da. Me parece que he tirado demasiado rápido. No sé si vas a hacer a 100 de parada o no. Parcas. ¡Ah, sí! ¡Paro! ¿Sí? Pues venga. No volverás a hacerme lo mismo. Dos veces. Eso. He dicho. Lele. ¡Ja! Tengo... Normal, ¿eh? Le paro que subo uno por el puto bardo. Vale. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Vale, pues... De todas maneras, no supera la armadura. 17, que es en el brazo izquierdo. Ni de broma, porque además... Llevas el escudo y demás. Eso. Pero por lo menos no me hace mierdas extraño. Tira daño. No te puede hacer efectos de combate. Y tira daño y... Y nada de nada. Bueno. Son cinco puntitos de daño. Pero no supera otra armadura. No. ¡Peng! Este... Paladín. ¡Mataos! Este nada. Sigue titubeando. El enano Warhome. Está rodeado de muertos. Vale. Pues Warhome... ¿Cuál es el gobel más cercano que veo? ¿Este de aquí? Sí. Estamos en el ciclo uno del asalto, ¿no? Estáis en el ciclo dos, fase de asalto. Fase de acción. Ahora vendría la de muerto. ¿Estás seguro? Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Vale. Pues... Me voy a mover... Fase de acción nada. No puedo hacer nada. Titubeo. Y... Y luego me moveré hasta el gobelín. Fenomenal, Tony. Eh... Descripción. Vale. Un dado de tres más uno, ¿no? A la localización. Pues me toco el brazo izquierdo, que es el del escudo que tenía herido, si no recuerdo mal. Y... Bueno, tengo que lanzar el conjuro, evidentemente, con canalización. Vamos a ver si lo consigo. Uh, pues no. Pues lo dejo. Punto de suerte o no? ¿Es pifio o no esto? No. 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 No puedes invertirlo. Bueno, no te daría. Vale. Creo que el 95 es un fallo automático, pero no es pifio. Creo recordar. O a lo mejor el 96. El 96, pero arriba. Ayutomático. Con un 59 no lo consigo tampoco, ¿eh? Sí. A nivel fácil, sí. A nivel fácil, sí. Vale. Pues entonces gasto un punto de suerte, sí. Vale. Y... Y lo consigo. Y me sale un dado de tres, ¿no? Más uno, ¿no? Pues vale, vamos allá. Exactamente. Es R1 de tres más uno. Bueno. Tres puntos. Tres puntitos. No está mal. Vale. Vale. Pues ya está, paso turno, ¿eh? Ya está. Ahora sí. Ahora sí, ahora le tiro la taja. Goblin. Recupero el brazo entero. Nada. Vale. ¿Le das? ¿El esquiva o algo? No. No. Pues entonces tendré un efecto. Pues le voy a hacer un empalamiento. Creo que he tirado dos veces y me quedaba el más alto. Vale. Vamos a ver. Daguita arrojadiza. Por un lado tenemos esto y el otro creo que... Espera. Son tres puntitos de daño. O... O cuatro. O cuatro. Me quedo cuatro. Vale. La localización es en el... Dieciséis. Que es en el brazo izquierdo. Es en el brazo del escudo. ¿Vale? Así que le resto cuatro a tu ataque y no consigues impactarle. ¿Vale? La daga se clava en el escudo. Farcast. Buah, chaval. Me vas a reventar. Sí, por supuesto. Voy a ser malo. No. Voy a ser malo y no le voy a dejar al Farcast porque... Ha parado antes y en turno anterior ha perdió la acción. Por tanto, no tenía acciones. Pero no ha perdido la acción, sino que no podía hacer nada. Que es diferente. Exacto. Por tanto, titubeas y la pierdes igualmente. Claro, pero ha titubeado... Sí, claro. Pero la acción no ha gastado. No ha atacado. No. Lo que le han hecho en el turno uno, el Goblin le ha pegado. Sí, en el ciclo uno, el Goblin le ha hecho la... La acción de esto. Entonces, él no ha podido atacar. Ha titubeado. Pero estamos en el ciclo dos. Y en el ciclo dos le queda una acción. Sí, pero ha parado al Goblin. No le queda la acción. ¿Para anteriormente? Pues nada. No puedo. Cierto. Dale las gracias. ¿Qué clase de juego es? ¿Esto qué es? ¿Es la mierda esa de la que habláis siempre que es interpretativo? ¿Teatro de la mente mierda? Venga. No hace nada. ¿Qué es, tío? ¿Cómo se llama esa mierda? ¿A ti qué te gusta? Gasto de acciones. Lo siento. Se llama... Dale las gracias a Tony. Vale. Ahora movimientos. Venga. Movimientos. Para no ser si queréis mover. Sí, yo empiezo y me muevo. Me muevo. Uno, dos. Aquí. Me voy acercando al de arriba. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Yo me voy a quedar aquí. Vale. Este goblin está en cuerpo a cuerpo. El jefe. Intentar moverse. Uno, dos y tres. Hacer ejemplo. ¿Qué? ¿Elderk? ¿Dim? ¿Qué vas a hacer de movimiento? Me muevo, sí. Me movía hasta aquí. Muy bien. Hasta ahí mismo. Y me ponía... ¿Toni? Pues yo me muevo siguiendo al líder. Eh, no te me escapes. Que yo soy rápido. Paseo unidad. Vale. Ya hemos movido todos. Pues ciclo tres. Pero tampoco me muevo. No, porque estás en combate con el cuerpo. Ah, vale. Puedes moverte, pero te llevaréis a teques de oportunidad. No, no. ¿Y no quieres eso? No, no. Bueno. Pues el lewein va a utilizar su acción para intentar... influenciarlos. Y dice, Brandios, escoria. Estáis perdidos. Casi todos vosotros estáis muertos. Creo que ya es la hora de parar esto. Uh, 0-1. Me ha sacado... Uf. 0-5. Fíjate. Sé que es también un crítico. Hostia, pero tu crítico es más alto que el mío. Vale. O sea, que ganarías la tira de enfrentada. Madre mía, pero qué tramposos son estos jugadores. Vale, se rinden. Dice... Sí, sí, se rinden. Me rindo, me rindo. ¿En serio? Sí. Poner las armas. Sí, sí, le ponen las armas. Que se lo ha dicho y le ponen las armas. Que se cae un 0-5. Que es un crítico, pero es más alto que el 0-1. Digo, es hora de obtener respuestas. Esto debe de parar ya. ¡Exacto! A la ira de Tempu. Digo, sí, Erwin tiene razón. Aquí hace falta un buen Eneas o un buen Farcass para acabar el combate... Como se merece esto, efectivamente. Exacto. Sin diálogo ni hostias. O sea, la pantalla del máster tenemos una forma de hacer las cosas. Espero que los personajes adecuados sepan cuál es su deber. Ahí queréis. Yo ya lo he dejado ahí, la opción. Ya lo queréis los demás. Ya he tirado la piedra. Lo voy a pasar el turno y ya, lo que queráis. Finaliza el combate. Porque ellos se rinden. Así que... De hecho, yo enviando mi arma. Vale. Ellos se rinden, tira las armas. Rindame, rindame. Así cuando el otro Goblin... ¿Trasgos y Goblins es lo mismo? Sí. Goblin, desembucha. ¿Quién se ha enviado aquí? Uf, que nadie con 100. Vale. Es que como tengo aquí lo de doy a los trasgos, entonces... O sea, ¿hay que sacar más o menos de 32? Menos. Menos, ah, vale. Menos para hacer que tu pasión te mande. Si sacas más, te impones a tu pasión. Vale. Pues entonces... Miro para otro lado, así como... Vale. Pues el... El jefe de los Goblins dice... Me rinda, me rinda. Rendirse. Espera. No matas. No matas. Creo que... No matas. Da igual. Matas, matas. Por eso no se te coye. El enemigo vencido no debe de ser ajusticiado. Que, Elda, creo que tú también tienes eso igual que yo. De odio a los trasgos. Bueno, ya, pero... Cuando me te roleas no se usa. Voy, voy. Venga. A ver. A tirar. No, no tengo nada de los Goblins yo. Yo sí. Como pasión. Urramento, amor, ratín, lealtad al clan y bueno. Ah, vale. Pues, ah, claro, porque tú te has cogido el bueno. Vale, de acuerdo. Entonces... A mí no me deja hacer la tirada. Ah, por la tirada a par. Es nuestro gruñón, pero es un buen enano. La madre que me parió. ¿Por qué no puedo fallar esta? Pues... Vaya. Que alguien me coja. Que alguien me coja. Vaya, el Narizotas la volverá a liar. Soltadme, soltadme. Y yo voy ahí, lo agarro. Déjalo, déjalo. Lo hacía en los trasgos no tiene por qué ser. Quiero matar esa sangre fría, ¿eh? Ya, ya, pero quiero darle. Dejámelos, déjámelos. Vale, pues te debes hacer... Yo paro de enano este, Narizotas, lo paro. Yo me pongo entre medias, ya que el paladín se va a imponer para... Con las pieles y la... Dejadle que haga lo que... El casco con la calavera esa rara. Y de rendirse, de rendirse. Nosotros solo vamos a seguir órdenes. ¿Órdenes de quién? Órdenes del gran... Y señor... El... ¿De quién? De... Chiquis. Habla bien, Goblin. No, no, dominar. Idioma. Tuyo. Cabezón. Le meto un sopapo, a ver si habla mejor ahora. Me lo estoy mirando con ojos. ¿Pero qué le pones... Es que le sangra su enorme nariz prominente. Mientras que... Es que la sangre de color negruzco le corre por los dientes. Sabed que es un error. Sabed que es un error vosotros. Vosotros querer acabar con... Cobrins. No fiar, no ser fiables. Pero bueno... Le meto otro sopapo. Habla bien. Vale, pues... Otro puntito en la cabeza. Incluso estas criaturas necesitan algo de piedad. No os paséis... Con teneros, necesitamos respuestas. Yo para liberar mi furia, me estoy... Los inconscientes. No, no. Me estoy decapitando. A ver, si de Boblin habla. A ver, no le estoy metiendo opciones a lo Bad Spencer, eh. Son bofetadas de en plan... Corrícete, ¿sabes? O sea... Sin parte, chaval. Se seca con las pieles, se seca la sangre de la nariz. Que le corre por los dientes. Te mira con una mirada de odio malsano. Pues a ver... Estas criaturas pequeñas, porque es pequeño, ¿vale? Me dirá un poquito menos que un mediano. Con sus brazos de lado, usted le señaló. Le dice... Yo te maldigo. Maldigo. Vosotros... Traer perdición. Pero... Gloria... Gloria... Gran... Karsnick. Karsnick, ser... Más grande que vosotros. Grande. Muy grande. ¿Quién es Karsnick? Dile si tiene una o dos cabezas. Karsnick, ser... El líder. Líder nuestro. Partir... A un caballo por la mitad de un golpe. ¿Tiene dos cabezas, Karsnick? ¿Eh? ¿Cómo es Karsnick? Descríbelo. Venga, bofetona. Es que él se empieza ya a enojar, ¿vale? No lo habéis atado. Y es que... Apreta un poco los dientes. Vale. Y él nota como detrás hay un postrenco armadurado que lo agarra por los hombritos. A ver, un martillo gigante es como más grande, cuya cabeza es más grande que él. Es que... Es que mira. ¡Valiente! ¡Valiente! Ya. Pero no... Como Karsnick. Razas fuertes. Grande. Fuerte. Como sabe que dentro soy un canijillo. ¿Pero ese tal Karsnick es un goblin o es otra raza? No. Un... Karsnackiet. ¿Qué es eso? Karsnackiet. Es una de algo eso. Miro la boca a ver si se le ha atragantado algo en la garganta. ¿Tienes idioma orco o osgo o bril? ¿Alguno de vosotros? No, ¿verdad? Describe a la criatura. Esa raza no la entendemos. Sí. ¿Cómo es? Es más alto que aquí mi compañero diseñado al paladín. ¿De qué color es su piel? ¿Porta armadura? ¿Porta armadura? ¿Cuánto mide? ¿Cuántos goblins de altura? ¿Sabes contar? No. ¡Joder mío! ¡Joder mío! Ser poderoso. Él haber venido para... Gloria. ¿Quién lo ha enviado? Él... Ya sé eso. Ya sé eso. La gran... ¿Por qué estáis haciendo todo esto? Se empieza a partir de risa. ¿Por qué? ¿Qué hostia tiene? ¿Por qué hacer? Mete otra. Es que esta vez le tiras al suelo, se deja el casco por... No, 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 no. No son bofetes violentos. Son bofetes de marcar territorio. Vale, vale. Pues... Le pegas. ¡Aguís on! ¡Pobre desgracia! ¡Pobre desgracia! ¡Pobre desgracia! Dice... mismo... mismo... líder... fuerte... nosotros... caer. Se quieren poner su fuerza en este territorio. lanza magia este gran se queda un poco pensando como decirlo nosotros chamán chamán nombre chef chef chamán tener magia tiene bien el chef bueno, nosotros maldeciros maldeciros todos raíces del pobre Gagnig Gagnig ser gran líder tú un poquito más alto te señala a ti Warhol tú mucho alto tú no hablar y mira, señal al paradín me tiene desubicado este señor como es que han llegado aquí quieren imponer su fuerza bruta para quedarse con este territorio pero el Shashnik este ¿quién coño es? jodido a las caravanas habrás llegado de algún lado o la has enviado Shashnik Shashnik señala a sí mismo Shashnik ¿tú eres Shashnik? Shashnik 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 esperar tú tú esperar Shashnik te hagas dos Shashnik Klaus tú darme darme oro este chico ha perdido a la chagueta ¿no? darme oro ¿oro para qué? para Shashnik ser gran líder quiere que le financiemos la campaña de liberargo ¿y qué ganaremos si te damos oro? yo dar información la información la vas a dar seguro pero tú te has visto en la situación que estás mira alrededor mira alrededor y ve al montón de cabezas de trascos que estoy amontonando dijo cabezas ¿no? el jefe que nos pagaría le valía con orejas narices el hombre mira desesperado ¿qué más información tienes? ¿sobre qué? venga habla la estúpida criatura pone la mano como esperando dinero ¿vale? realmente los trasgos sabéis que son bastante estúpidos y yo me retiro a mis chicos son cara de desesperación y de resignado hablad vosotros yo ya no sé cómo hablar con esta gente creo que la justicia debía de hablar ya por nosotros es imposible intentar razonar con estas criaturas impías y estúpidas no a ver yo creo que el goblin este está tratando de proponernos algún plano o alguna cosa que nos podría ayudar lo que pasa que es demasiado corto como para que incluso para mí cualquier plan que intente llevar adelante un goblin tiene altas posibilidades de fracaso querido amigo eso también es verdad los goblin lo único que pueden servir ahora es para atestiguar que realmente la región está siendo hostigada por estas miserables criaturas delante del noble que no me acuerdo del nombre miserable miserable no le doy cinco monedas de oro es que después de darle aguantado se me da las cinco monedas de oro luego se las quitaré pero tú sabes tú sabes venga desembucha antes de que te las quite que quieras saber ahora yo puedo ¿todo? ah eh Kasknik ah hmm osco osco vale no temía osco Kasknik ahora líder someter tribu hmm vale os iría bien si os liberáramos de Kasknik oh yo ahora ser líder tener oro se metió una hostia y que que harás con este oro se queda pensando no haya pensado en esa parte del plan el el goblin parece muy tonto ¿vale? y dice no yo tener oro ser líder líder tener oro Kasknik tener oro Kasknik líder dale una pregunta ¿esto lleva alguna parte? sí Kasknik Kasknik dinero Kasknik tener cosas querer ser gran líder porque tener cosas ¿qué cosas tiene? ¿qué cosas? ¿qué cosas? ¿qué cosas? ¿qué cosas? ¿qué le he preguntado? decir 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 que poder dar más a Torgan dos cabezas Torgan 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 enfadado vosotros vale a ver Torgan también está con vuestra tribu o está en otro sitio Torgan todos juntos torre vale vale esto ya toma forma Torgan Turman manda sobre Kalashnikov y Kalashnikov manda sobre los goblins Kask Kasknik 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 mandar todos Kasknik ser muy fuerte Kasknik manda sobre Turgan o como se llame Turgan ser más fuerte pues lo que estoy diciendo tonto céntrate Turgan manda sobre Kishnak o Kasknik Turgan tonto si Turgan tonto pero dos cabezas una cabeza tonto a lo mejor lo han engañado Kilma dice que compremos una vocal por favor hostia puta estás interrogando a un goblins que tiene muy poquita inteligencia y que pues son criaturas bastante desagradables si queréis que iba a ser fácil ¿no? pues no se está vengando por el cuadro de combate ¿sabes? se está diciendo sí, sí ahora vais a sufrir y además que es que no se va a hablar el idioma común con lo cual hay una barra la idiomática ahí entre vosotros se va a hablar muy poquito común bueno solta bastante yo ahora ir ir buscar tribu ser líder ahora porque yo tener oro ¿y dónde está tu tribu? ¿dónde guarida? la torre ya lo ha dicho ¿no? ah vale sí perdón todo es vivir torre pero ¿no has pensado que te quitará el oro? no yo no ir ahí nosotros ir ahí sin querer yo ser líder tribu ahora ¿de qué tribu? ¿sabes que mirando? bien bien se quedan pensando perplejo no sabe qué tribu buscar buscar tribu ya ha llegado el punto y te envío al paladín el paladín está así pues sacando la cuerda ¿sabes? de la mochila y se la paso de lado ajeno a la cuerda ajeno a lo que puedas dar y Nicklaus con las cabezas ahí decapitadas ahí como se coloca otra vez y de hecho este le desagrada un poco pero tampoco se pone el casco en las pieles y se perpetra para irse yo me giro a Nicklaus digo ¿has terminado ya? y te decía ¡qué traidor! traidor y empieza a decirle palabras son palabras insultos en otro godlin palabras insultos en idioma godlin bueno por lo menos sabemos que ha dicho la verdad pues ya está hemos acabado aquí y hago el gesto al paladín ¡ajustícialos! ¡ajustícialos! ¿están ni defensos? no, no los voy a atar y los voy a llevar para deben de ser juzgados en el pueblo pero ¿cómo que juzgados? sí que pagan una multa y se pueden ir por el señor evidentemente todos sabemos cuál va a ser el destino de estas pobres criaturas pero el señor no tiene tiempo para estar dedicando a estas pequeñeces ¡el señor es quien tiene la potestad! además él es la ley sobre este territorio incluso sobre estos despojos ¿por qué pasa en la voz? yo voy yo voy buscando el caballo que estamos buscando vale pues el otro empieza disimuladamente empieza a irse como que no quiere la cosa sí, sí yo lo tengo enganchado y lo levanto lo levantas atada esta cosa y se lo lanzo al punto enano se empieza se enfada se enrabieta empieza como a a protestar empieza como a intentar arañar tu armadura pero que poco puede hacer vale pasando a la siguiente escena conseguís interrogar al goblin a duras penas haciendo vuestro vuestra tarea no a pesar de que sea un goblin oye pues ha sido difícil pero lo habéis conseguido habéis sacado información acerca de qué es lo que pasa quién es el líder parece ser que hay un nuevo oso que se llama Kasnik que está de alguna manera trabajando junto con él Etting que al parecer os ha dicho que está enfadado con los humanos de alguna manera y están todos ahí juntitos en la torre tenéis al niño que Pieter que mira como mira como vuestro compañero no le corta la cabeza a los goblins queda algo traumatizado para toda la vida pero bueno al fin y al cabo han matado a sus padres así que cierto robusto de venganza que dibuja entre sus ojos volvéis directamente a Mister que aparece una pregunta antes de eso perdón por interrumpir ¿qué tipo de armas usan? tienen lanzas cortas unos escudos redondos que son pequeños muy pequeños para vosotros pero grandes para ellos ¿vale? si no para recogerlas espadas cortas todo de una manera muy tribal de hecho de una manera muy sí una onda de hecho de una manera muy tosca muy tribal o sea no le podría servir para incluso para hacer otras armas a partir de estas de mejor calidad aprovechar las puntas o lo que sea de las lanzas ahora no se podría pero sí para llevarlo aquí a la ciudad y que lo usen sí habría que invertir más dinero a lo mejor o más trabajo en rehacerlas fundirlas volver a hacerlo no lo sabes pero bueno es una idea llevárselo al herrero y que lo aproveche de alguna forma y ya está yo me llevo la mano a la cabeza y digo necesito descansar he gastado demasiada magia efectivamente por favor llevadme llegáis otra vez os cabalgáis levantéis los caballos estoy muy descansado como si no hubiera hecho casi nada en el suelo otros han corrido un poco se han alejado pero son caballos bien entrenados que se quedan en el sitio de haber combatido y bueno os cogeis otra vez volvéis a subir algo magullados os limpiais el polvo las heridas cogeis las cabezas las guardáis en un saco y os dirigís de nuevo hacia Amnister esta ciudad que se encuentra elevado a lo alto de una torre y cuando vais para allá Warholm y Sir Jeremiah tenéis una extraña sensación cuando la veis una sensación esta torre está inmaldita es impía algo así como la sensación impía lo dices lo notas en el corazón hay algo una especie de mal que por un momento brilla huele mal brilla un brillo oscuro y siniestro en Amnister pero el pueblo si en la torre como ha dicho vuestro compañero Warholm es una sensación dura unos segundos luego la sensación se va se va se va como viene se va esa sensación yo también lo he sentido me he acicado el bigote tú no lo demás no notáis nada porque no tenéis así una bueno lo tenéis pero veo sus caras de preocupación a mí ¿tienes fe? ¿tienes fe? sí ¿tienes fe? pues también también tienes esa sensación ¿somos capaces de asociar algo ambiental que ocurre al mismo tiempo que hay este aura o esta presencia o sensación impía cuando desaparece y cuando aparece por decirlo así es una asociación extraña más característica de los poderes del paladín cuando la hacen detectar el mal que otra cosa pero dices que va y viene es tan solamente momentáneo durante un momento vale y durante ese momento yo que sé unas nubes o vemos algún fulgor en la torre o vemos alguna cosa rara parece ser que bueno sí vamos a poner que hay unas nubes negras que cubren la la torre exactamente sí es un buen recurso como si se oscureciese como si se apagasen incluso los colores los colores dejan de estar más vivos más sombríos más siniestros poco parecido pero los rayos de luz en un momento dado surcan entre las nubes las parten en pedazos y esos rayos iluminan otra vez la torre cuando llegáis o reciben los la milicia local con vítores los campesinos con aplausos traéis una bolsa llena de cabezas que dejáis a los pies del sargento Yardec y sobre todo al niño que inmediatamente es custodiado por los soldados y puesto a disposición del señor de de esa torre la gente celebra se acerca hacia vosotros incluso os dan flores os ven como salvadores vuestra reputación crece en un punto en este lugar y salvo esa pequeña sensación que habéis tenido al venir no notáis nada más os quedáis algo busqueados por la situación pero bueno el sol ya casi se está poniendo sería una buena idea ir a la osada puesto que los los propios milicianos y los propios campesinos os invitan nos ofrecen cervezas por doquier debido a la gran hazaña que habéis realizado Sí, pero yo a ellos les digo nada de esto hubiera sido posible sin el sacrificio anterior de las buenas gentes de admister recordar a los caídos igual que orais a los que han venido victorioso por los caídos cuando es el discurso ves que la gente aplaude por los caídos dice por los caídos por los caídos de admister una mujer pues se pone triste se seca la lagrimilla y veis que la gente un poco empieza a volver a tener esperanza cuando habéis venido aquí al principio estaba bastante triste bastante esperanzada todos tienen esperanza incluso niklaus que no puede dejar de mirar la tienda la que tengo que ir para verla en mi lauz la que te cuento renko está ahí y tienes una misión que hacer no sabes cómo pero ahora toca celebrar pero la tienes tan cerca niklaus está ahí no sé y lo que quiero aprovechar es la celebración para ir allí pero bueno pues entonces no vas a contar conmigo yo me voy a coger una quizás no sea ahora el mejor momento porque la celebración y las cervezas empiezan a correr en la posada del etic muerto el posadero que es un enano os recibe con unas palabras en idioma enano son géneres y parece ser que durante una hora o algo así hasta que oscurece pues todos son celebraciones gritos vítores vosotros descansáis estáis cansados y por momentos os sentís embriagados y con cierta esperanza en vuestros corazones y aquí lo vamos a dejar para la siguiente sesión ¿vale? ok muy bien Dani muy bien muy molón fenomenal pues nada muchas gracias también bueno a todos los jugadores por supuesto y también a los que nos habéis seguido desde Twitch a Kilma a Milkor a también a a Basabu y por aquí hay un comentario muy chulo de Basabu que dice Daniwan felicidades por la vuelta de tuerca al módulo o la vuelta de tuerca al módulo e incorporarle esas cosillas que se le echaban en falta al menos yo eché de menos ciertos detalles importantes cuando lo leí por primera vez y tú lo estás resolviendo de manera magistral muchas gracias que luego se me subió la cabeza así que nada así que nada muy bien chingones pues nos vemos el próximo día ok y un abrazo a todos venga que descanséis hasta luego chao hasta la próxima chau hasta la próxima chau